con una nueva disfunción orgánica. Entonces, tenemos que saber que la hipertensión intradominal va a ser muy diferente a lo que es el síndrome compartimental, que puede ir asociada o no. La hipertensión intradominal y la síndrome compartimental abdominal son causas establecidas de movilidad y mortalidad en pacientes críticamente enfermos. Entonces, esto se va a ir relacionando, como vemos en el círculo de aquí. Vamos a hacer un síndrome compartimental, una presión intradominal, una hipertensión intradominal, luego pasar a una perfusión reducida y una falla muy orgánica. Ya vamos a ir viéndola en lo largo de los diapositivos. Entonces, la presión intradominal, su valor normal va a ser menor a 7 miligramos de mercurio, que va a ser una presión necesaria para mantener el equilibrio en la cavidad. Esta va a llevar una hipertensión intradominal mayor a 12 y el síndrome compartimental, que va a ser mayor a 20. Siguiente, por favor. Vas a tener que, este síndrome compartimental se va a dar también por lo que es la laterización de la pared abdominal, complicio adenero y el abdomen abierto. Entonces, tenemos que ver que se da por la presión de la perfusión abdominal y el gradiente de filtración renal. Estos tienen que ver muchos, son definiciones que van a estar incluidas en este síndrome, por lo que vamos a ver que la presión de la perfusión abdominal es el indicador de la presión de la perfusión de las vísceras y su valor va a ser mayor a 60. Como ya les dije, es un indicador. Y en cuanto a la gradiente de filtración renal, es el factor clave que nos va a indicar que la insuficiencia renal está inducida por la hipertensión intrasaminal. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Julio, siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la movilidad y mortalidad, vamos a ver que hay una incidencia del 2% y la prevalencia es del 0,36.4%. Y en cuanto a su epidemiología, la prevalencia va a ser en pacientes hospitalizados que no se conoce muy bien. No, según esto, se puede decir que cada tres personas que entran a UCI sufren una hipertensión abdominal eleve o moderada. Siguiente, por favor. Siguiente. 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 Julio, siguiente, por favor. Julio, siguiente. En cuanto a su etiología. Pone etiología, por favor, compañero. La siguiente. Yo creo que se terminó. Es que estoy pasando, pero no. Yo lo proyecto, sí. Doctor, un momento, por favor. Estoy ahí, problemas. Entonces. Yo creo que se está pasando, porque se está pasando, porque se está pasando, 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 Y ahí para continuar, la etiología vamos a ver que se da de frente, para qué es importante para saber el tratamiento posible, ¿no? Tenemos que ver el curso de la enfermedad, el aumento de volumen intradominal, la perfección que presenta un alto riesgo de desarrollar síndrome compartimental y de la disminución de la distensibilidad abdominal. Siguiente. Ya, en cuanto a los factores de riesgo, vamos a ver que se van a clasificar de acuerdo a su repercusión en la región abdominal, lo vamos a dividir en tres, aumento de volumen intradominal, por ejemplo, en lo que es reposición hídrica con grandes volúmenes, en lo que es el shock séptico, puede ser una pancreatitis, peritonitis o diólicis peritoneal. En cuanto a la disminución de la compleja de la pared abdominal, podemos tener quemaduras de la circunferencia, trasplante hepático o la parotomía por control de daños. En cuanto al aumento del contenido intradominal, también podemos tener a lo que es la citis por tensión, neoplasias extensas, hilio severo, pseudo obstrucción, entre otros, ¿no? Bueno, en cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que aumenta la presión intraabdominal y disminuye la complianza de la pared abdominal. Esto genera, por ejemplo, a nivel pulmonar, aumento, aplanamiento del diafragma, lo cual disminuye el volumen torácico, aumenta la presión intrapleural, hay un desajuste de la ventilación profusión, lo cual nos lleva a una resistencia vascular pulmonar o una epoxia y una hipercapnia. En cuanto a nivel del sistema nervioso central, hay una disminución de la profusión sanguínea, aumenta la presión intracranial, hay una éstasis venosa. En cuanto a nivel cardíaco, también disminuye el retorno venoso por compresión de la vena cava inferior, aumenta la presión intratorácica, altera la función del corporación, puede haber también una fuga capilar, lo cual se puede manifestar como edema y también como hipovolemia, ¿no? generando disminución de llenado ventricular, hipotensión, aumento de la frecuencia cardíaca y disminución del gasto cardíaco. A nivel también intestinal y renal, hay un aumento de la resistencia vascular y disminución de la profusión, lo cual lleva a un esquema intestinal, lo cual nos puede llevar a una translocación bacteriana, llegando a producir un circepsis. Y en cuanto al nivel renal, disminución de la tasa de filtración glomerular, lo cual nos puede llevar a una oliguría. Bien, ahora el síndrome comportamental abdominal se va a poder clasificar como primario o secundario. El primario se va a dar a una lesión, una enfermedad en la región abdominopélica, por ejemplo, un traumatismo abdominal, un hemoperitoneo, una pancreatitis. Ahora, a menudo se necesita una intervención, ya sea quirúrgica o radiológica, de la afección primaria. Para el secundario se refiere a afecciones que no se originan en el abdomen o en la pelvis, por ejemplo, una reanimación con líquidos, sepsis, quemaduras. El desarrollo de este síndrome comportamental abdominal abdominal secundario, ya, esto se va a relacionar a menudo con la necesidad y el alcance de la reanimación con el volumen. Se debe prestar especial atención a la cantidad de líquido que se administra, y es posible que necesiten alteraciones en el manejo de los líquidos en pacientes que presentan signos o síntomas tempranos. Sí, ahora, en otras biografías se ha hablado también de un tercero o recurrente, que va a ser el que se desarrolla después un procedimiento quirúrgico al tratamiento médico de este síndrome comportamental, ya sea primario o secundario. También a veces es llamado crónico, incluso abierto. Siguiente. A la presentación clínica tenemos que tener bien claro que es necesario reconocer la hipertensión intradominal de manera temprana para que pueda tratarse lo más antes posible antes de que progrese a este síndrome comportamental. Siguiente. Siguiente. Ya. La mayoría de los pacientes que van a desarrollar este síndrome, atrás, atrás, están realmente enfermos y no pueden comunicarse, ¿no? Entonces, los pocos pacientes que sí pueden transmitir síntomas que pueden quejarse, van a ser malestar, debilidad, disney, aturrimiento, dolor abdominal y distensión abdominal. Siguiente. En cuanto a los signos físicos que vamos a tener, vamos a tener un abdomen tenso y distendido, una oliguria progresiva, un aumento de los requisitos ventilatorios, hipotensión, taquicardia, presión venosayugular elevada, un edema periférico y una descompensación pulmonar aguda. Siguiente. Ahora, en cuanto a los hallazgos por imágenes, tenemos que tener en cuenta que las imágenes no van a ser útiles para su diagnóstico. ¿Sí? Podemos utilizar una radiografía como una tomografía, pero estos no van a ser muy específicos. La radiografía puede mostrar disminución de los volúmenes pulmonares, una telectasidad o de midiafragmas elevados. Y la tomografía puede mostrar una infiltración tensa de reto peritoneo desproporcionada con la enfermedad peritoneal. Ahora, la ecografía sí va a ser un punto de atención, ¿no? Que está ampliamente disponible y se ha utilizado para ayudar a guiar la evaluación de pacientes con presión intradominal. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la evaluación diagnóstico y la medición de la presión intradominal. Y dentro de la evaluación, vamos a medir primero la presión intradominal con un umbral bajo de comorbilidades asociadas, como por ejemplo pancreatitis, trasplate de hígado, traumatismo, obstrucción intestinal, entre otras enfermedades que tenga una concomitante de insuficiencia dentro de algún órgano. El PIA también crónico va a aumentar la complicidad del diagnóstico en pacientes con obesidad mórbida, embarazo o asitis. En la medición de la presión intradominal vamos a ver de dos formas, indirectamente dentro de vísceras huecas o vasculares. Indirectamente vamos a ver en la vena cava inferior, intracolónicos, catéteres intragástricos, intravesicales. Y dentro de vísceras huecas o vascular, vamos a actuar como una membrana para transducir la presión. Siguiente, por favor. La medición del PIA de la presión intradominal, intravésical. Primero vamos a introducir un tubo de drenaje del catéter de folie y debe estar sujeto, siguiendo que se ingrese la solución salina estéril de la vejía a través del puerto de aspiración del catéter, del folie, disculpe, y el catéter se llena del líquido. Siguiendo esto, se va a insertar una aguja de un calibre de 18 unidades a un transductor de presión en el puerto de aspiración. Para culminar, la presión se debe medir al final de la aspiración en posición subpinal del paciente, después de asegurarse de que no haya contracciones dentro de los músculos abdominales. El transductor debe ponerse a cero en el nivel de la línea axilar. Para culminar el puerto de aspiración se puede pinchar hasta dos veces. En estos casos se puede utilizar llaves de paso de tres vías para evitar perforaciones repetidas del puerto de aspiración. Los valores de la presión intradominal en individuos con un peso normal va a fluctuar entre 5 a 6 milímetros de mercurio. En adultos, críticamente enfermos, de 5 a 7 milímetros de mercurio. Pero vamos a tener condiciones fisiológicas como la obesidad mórbida y el embarazo. Estas se van a asociar a elevaciones crónicas de la pía que van a ir de 10 a 15 milímetros de mercurio, pero no van a tener una repercusión patológica significativa. También vamos a tener que en la cirugía abdominal, en la sepsis, en la falla orgánica, la ventilación mecánica y cambios en la posición del cuerpo para incrementar la pía. Entonces, esta puede ser transitoria, prolongada o terminar en una discusión o falla orgánica. Ahora, si es que va a haber una hipertensión intradominal, la pía debe medirse con regularidad al menos cada 4 o 6 horas o más frecuente si es indicado. Siguiente. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el tratamiento no quirúrgico. Si es que va a haber una hipertensión intradominal debe ser suele observar al paciente, pero siempre hay que tener una estrategia de manejo no quirúrgico si es que se llegara a progresar a un síndrome compartimental. Entonces, hay que tener una monitorización cuidada de la pía y también hay que estar evaluando el estado general del paciente. Ahora, la Sociedad Mundial del Síndrome Compartimental de la Fuminar publica un algoritmo de tratamiento no quirúrgico. Y vamos, como está en el cuadro, vamos a ir detallándolo cada uno. Siguiente. Este vamos a comenzar con la evacuación del contenido intradominal. La acumulación intradominal de líquidos o gas va a contribuir a una hipertensión intradominal. Y entre las causas más comunes vamos a tener la obstrucción intestinal, una parálisis intestinal, una obstrucción colónica gorda, también tiene un medio hielo, una insuflación de aire con ventilación invasiva con máscara, una hemorragia intradominal, una acumulación de contenido intestinal. Ahora, el primer paso que se debe realizar es un drenaje nasogástrico rectal para tratar una hipertensión intraabdominal leve o moderada, ya que esta va a ser simple y no invasivo. Pero también se pueden usar otros métodos, ¿no? Como usar los prosinéticos, la metróculopemide, elitromicina, esto generalmente para evitar la distensión abdominal. Si es que la noostigmina también. Y si es que no responde el paciente a esto, es una descompresión colonoscópica. Y si es que llegasen a fracasar estos métodos, también se le recomienda una cirugía, ¿no? Para evitar el daño isquémico y la perforación. Siguiente. Luego vamos a tener la evacuación de lesiones ocupantes en el espacio ultraluminal. Estas lesiones ocupantes se observan generalmente después de una cirugía abdominal mayor, una pancrequitis o un trauma. Y estas lesiones se conllevan a riesgo de una infección secundaria y también pueden incrementar la piana en pacientes inústicos. También vamos a tener el hemoperitoneo, asitis, que van a ser acumulaciones de líquidos frecuentes. Y como una técnica invasiva para lograr la reducción de la piana, vamos a tener el tenaje con catélicos de percutar. Otra técnica para mejorar la piana va a ser la mejora de la distensibilidad de la pared abdominal. Para ello, vamos a tener que disminuir lo que es la agitación de los músculos, ¿no? Que va a incrementar este tono de la pared abdominal. También podemos recurrir a la energesia y la sedación para disminuir la distensibilidad de la pared abdominal. También reducir la presión intraabdominal. También vamos a tener que optar por medidas de la comodidad del paciente, evitar la contracción de los músculos, ponerle una posición más adecuada, por ejemplo, la de Trenel de Burr, ¿no? También se contraindican posiciones como la de Trenel de Burr invertido o la de decúbito prono, o propiamente la presión intraabdominal. También se recurre a técnicas farmacológicas como el bloqueo neuromuscular, ¿no? Para evitar la hipertensión intraabdominal, sobre todo en pacientes con PIA de leve a moderada. Siguiente, por favor. Las escarotomías también sirven para reducir la presión intraabdominal. Se ha probado, ¿no? Que en quemaduras extensas, si se retiran las escaras, se va a reducir la presión intraabdominal. Ahora, otra medida es la optimización y la administración de fluidos. Se recomienda que cuando una persona está con una hipogulemia, lo mejor es administrar tempranamente hemoderivados, ¿no? Es decir, sangre, ¿no? Sangre y para evitar incluso la sobrecarga de fluidos, ¿no? Tratando en lo posible de llegar a un balance y de coser, es decir, que el nivel de egresos y de ingresos estén equiparados, ¿no? Estén en una homeostasis. También se recurre a la analgesia. Se ha probado que la analgesia puede disminuir la hipertensión intraabdominal, ¿no? Y cuando ya se supera la fase aguda, podemos recurrir al uso de diuréticos y también hemodiálisis justamente para eliminar el volumen excedente, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. La otra medida es la optimización de la perfusión sistémica y regional. Para ello es necesario medir siempre la presión de la perfusión abdominal, que es la fórmula que vemos ahí, que se basa en lo que es la presión arterial media menos la presión intraabdominal. El valor normal generalmente va entre 50 y 60 milímetros de mercurial. Entonces, esta presión la tenemos que estar midiendo cada 4 o 6 horas para ver el grado en el que se encuentra nuestro paciente, ¿no? Ahora, el problema de la hipertensión intraabdominal es que se transmite a la cavidad torácica a través del diafragma. Y eso es lo que tenemos que controlar, ¿no? Bueno, siguiendo el manejo crítico de la oportunidad regional, en la parte izquierda del cuadro tenemos las indicaciones principales, pero ahora vamos a hacer una pequeña revisión. Según el registro internacional, que se hicieron con la línea de pacientes desde el 2015 al 2017, las principales indicaciones de la cirugía de abdomen abierto van a ser, como vemos, peritonitis, hemisotraumáticas, hemorragias, hemorragias vasculares, isquemias, intestinales y congretitis, ¿no? Y la delincción va a ser la laparotomía descompresiva. La falla de tratamiento médico va a ser una de las indicaciones y tenemos que recordar que la laparotomía de línea media va a ser... ¿Cuánto es la laparotomía descompresiva? Bueno, esto, como vemos en el cuadro superior, la presión intratominal debe ser mayor a 20, tenemos que tener una nueva falla orgánica. Luego tenemos que ver cuál es la etiología y tratar la etiología, ¿no? Luego nos hacemos la pregunta de cuál es el... si es primario, secundario o recurrente. Si es primario, tenemos que hacer la laparotomía. Si es secundario, monitorizamos la presión intratominal y vemos si progresa la falla orgánica. Si progresa, la laparotomía de elección. Si no, podemos usar el tratamiento médico que ya se explicó. Tenemos que hacer tratamiento médico con cristaloides, coloides. Tenemos que equilibrar la postcarga y la precarga. Luego, si el paciente después de la medicación tiene una presión intratominal menor a la TOFI, decimos que el paciente ha resuelto la hipertensión intratominal. Entonces, lo que hacemos es disminuir los medicamentos y ponerlo en observación. Si este paciente después de la medicación sigue con presiones altas, más de 20, y también la falla orgánica sigue, de elecciones de la laparotomía en el cuadro izquierdo. Luego, los estudios, vamos a ver algunos estudios prospectivos, ¿no? Que se han hecho precozmente. Una media de tres horas y una media de 22 son mejores resultados en estos pacientes en la laparotomía. Ahora, retrasar la laparotomía se asocia con alta morbiomortalidad de hasta un 88%. Siguiente. Bueno, continuando con el manejo, tenemos las técnicas quirúrgicas de descompresión precoz y cierre definitivo. Esta se descrita en la laparotomía transversa subposta bilateral, pero se va a operar en el tratamiento de rutinia y en el DCCA sigue siendo sin estar claro. Bueno, tenemos la fasiotomía anterior subcutánea, que es una nueva técnica prometedora que utiliza tres pequeñas inserciones en la piel para dividir la línea alba, dejando la piel y el peritoneo intacto. Este método evita la OI y la morbilidad asociada, pero crea una hernia ventral que requiere reparación posterior. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al cierre temporal de la pared abdominal de NOA, la descompresión quirúrgica se da como resultado y lleva a riesgos subsiguientes de infecciones, pérdida de líquidos entre atmosféricos, pístulas y hernia incisional. Y bueno, todas las guías recientes sugieren que la terapia de heridas con presión negativa, contracción facial continúen como técnica preferida para cierre tanto en pacientes traumatizados como en no traumatizados. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos la técnica, esta técnica asegura la evacuación adecuada de la cita rica en marcadores inflamatorios sin la contaminación, mejora los cuidados de enfermería y previene la retracción de los bordes y de los bordes faciales, facilitando el cierre facial. El cierre temporal en OAS sin presión negativa puede ser, se considera actualmente solo si esta técnica no está disponible, lo que resulta con frecuencia un retraso facial y aumento de tosas de pístula intestinal. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las técnicas de cierre también tenemos lo que es la bolsa de bota, que va a ser una técnica que va a consistir en colocar un plástico estéril. De hecho de esto, también se va a colocar lo que es un drenaje de aspiración, lo cual se va a suturar a la piel con lo que es un ironáil. Para la técnica tenemos dos posibles materiales, lo que es una bolsa de 3 litros de solución salina y también lo que van a ser los materiales estériles de colesterol de orina. Lo que les vendrá en este procedimiento es que el post no es adherente, previene lo que va a ser la visceración, se puede observar el contenido abdominal, tiene un costo bastante bajo y es fácil aplicación. En cuanto a las desventajas, necesita una estriculación previa a todos los materiales y muchas veces puede haber una dificultad de reentrar así como pérdida de la piel. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es la técnica del sandwich de offside, como puedes ver en la imagen, se va a colocar el apósito offside y encima con el espalto retirado sobre la superficie adherente se coloca una gasa, ¿no? Esto se llama de tal manera de que solo una parte de la gasa está expuesta y la parte inferior sería la parte no adherente, ¿no? O sea, se coloca lo que va a ser la superficie intestinal, se colocan los bordes debajo de la pared abdominal y posteriormente se van a colocar dos drenajes de succión, ¿no? Encima de lo que es el apósito y se van a sacar de manera extrafacial, extrafacialmente, ¿no? Por lo que va a ser la piel, como se puede venir más. A diferencia de la anterior, esta sí protege lo que es la piel y también es una técnica que previene la visceración. Y en cuanto a lo que son las medias absorbibles, tenemos dos tipos de materiales, lo que es el licril y también el ácido poliglicólico. Ambas técnicas se pueden adherir a lo que va a ser la fase de la piel y tienen gran fuerza de resistencia, ¿no? O sea, he continuado actualmente porque pues tiene una alta incidencia en desarrollar pístulas enterocutáneas y también tiene costos bastante elevados. El parche de Whitman se usa para cerrar y descomprimir la cavidad abdominal y consta de dos hojas de poliamida y polipropileno suturadas en la aponeurosis que se unen en oposición mediante un sistema velcro. El objetivo es facilitar mediante este el rápido acceso a la cavidad, preserva el dominio y permite la reaproximación progresiva de la fascia hacia la línea media y descomprime el abdomen. La desventaja es que no permite un adecuado drenaje de los ruidos intradominales, es costoso y de difícil disposición. Siguiente, por favor. El cerro asistido por vacío son hojas de plástico perforada semioplusiva que cubre las vísceras y se coloca una esponja de éter y poliuterano con poros abiertos de tamaño de la herida como un sello hermético es atravesado por un tren de succión el cual es conectado a una bomba de succión siguiente. Por encima se coloca un adhesivo de plástico tipo grid-up y la presión negativa que proporciona esta bomba mantiene la tensión constante de los bordes de la fascia y colecta el exceso de líquidos minales. Y ya por último tenemos el cierre de la fascia definitivo que se define como el cierre de fascia abdominal. Este debe hacerse entre 4 a 7 días después de la operación inicial y se recomienda tanto para pacientes traumatizados como no traumatizados. Las indicaciones no infecciosas del abdomen abierto como hemorragia postraumática o no traumática funcionan mejor que en pacientes que tengan antecedentes de infección. Cuando falla este cierre primario siguiente, por favor. Usamos lo que son las técnicas de separación de componentes y la colocación de alguna malla. Además tenemos otras técnicas nuevas como son el ABRA que consiste en una aproximación abdominal y sistema de anclaje que consiste en usar el astómeros a través de todo el uso de la parada abdominal para unir lentamente la fascia abdominal bajo tensión variable. Siguiente, por favor. Y las complicaciones del abdomen abierto son la formación de fístula, infección, sangrado, acceso intraabdominal, sepsis, hernias, pérdida, lo más importante, pérdida de fluidos y proteínas. Aproximadamente se pueden perder estos dos gramos de proteína por cada litro de líquido extraído. Y eso es todo. Gracias. Ok. A ver, chicos. Sí. Tengo un par de preguntas. A ver. La primera. A ver. Si un paciente ya se ha operado le han hecho una laparostomía ¿puede seguir con síndrome compartimental o es imposible? Tu respuesta, chicos. Doctor, buenas tardes. Sí, doctor. Sí se puede originar un síndrome compartimental porque la sepsis, por ejemplo, puede aumentar el volumen intraabdominal y puede generar un síndrome compartimental. No se puede originar después de la intervención. O un edema también. Ya. A ver. Si tienes una paciente gestante, ¿no es cierto? Sí. ¿Con cuánto de presión intraabdominal normal en estos pacientes ya te hacen una hipertensión intraabdominal? Sería más de 20. ¿O es normal? No, tal vez más de 20. Solo que en las pacientes embarazadas la presión intraabdominal está un poco más de lo normal, ¿no? Que está en 14. Lo normal es menor a 7 pero en la paciente embarazada es 14 milímetros de mercurio. Entonces, para ellos se va a dar un poco más alto. A ver, escúchame, una hipertensión intraabdominal es más de 12 para arriba en el primer grado. Sí, sí. Entonces, tienes una gestante y tú me dices ¿es 14 o 20? Porque ahí varía muchísimo. Sí, doctor, varía muchísimo. ¿Cuánto Sería mayor de 14, doctor. No estás seguro. No, porque hay una parte en la que dice, doctor, que es este, que el síndrome compartimental se define cuando ya está mayor a 20. No, hipertensión intraabdominal es mayor a... Doctor, lo normal en las mujeres gestantes es de 9 a 14 milímetros en el curio. Hasta 14 milímetros. Entonces, sería mayor a esto. La pregunta es clara, porque es una gestante, tiene diferente tipo de presión intraabdominal de paciente normal a un paciente que no es gestante. ¿Ya? Así que, pues, revísenlo eso bien. Ahora, otra pregunta. Paciente que tenga una vejiga neurogénica, ¿qué haces? ¿Cómo haces? ¿Sirve de medir la presión intraabdominal normal o qué podrías hacer? ¿Su respuesta, chicos? Ya, y la última pregunta. ¿Cuántas veces entra a sala de operaciones un paciente en promedio para hacer un recambio de back para que pueda cerrar completamente la pared abdominal? ¿Su respuesta, chicos? Doctor, los apósticos de back? El back, el back, el sistema de back. ¿Cuántas veces tiene que entrar un paciente en promedio para que pueda cerrar toda la pared? Cada, no menos de tres veces por semana, doctor. No sé si... Ya, tienen que buscar esas cositas, tienen que revisarlo bien, ya, porque eso, eso, eso ha faltado para que, para que podamos entender bien lo que es el sistema de manejo de un abdomen abierto, de un síndrome compartamental, que varía de acuerdo a cada paciente, de acuerdo a cada patología, entonces, eso debería estar un poco más claro. Bueno, ok, vamos, chicos, con el segundo grupo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Somos el grupo número 3, ya. Doctor, buenas tardes y compañeros. En esta ocasión nos tocó exponer a mi persona y a mi grupo el tema de profilaxis antibiótico, terapia y cirugía digestiva. Siguiente, por favor. Bueno, para la revisión de estos artículos hemos utilizado diferentes biografías como Astuday, Crocrans y la revista médica de la Sociedad de Cirugía Digestiva y entre otros artículos. Las infecciones del sitio quirúrgico es la causa común de infección asociada a la atención médica. Esta complicación es más frecuente en estos pacientes y su incidencia depende del grado de contaminación en las técnicas quirúrgicas y determinados factores. de riesgo como tenemos al intrínseco o extrínseco al paciente. Los estudios actualmente permiten recomendar con alto grado de evidencia la profilaxis antibiótica para prevenir la cirugía como prevención a la infección del sitio quirúrgico. Debemos mencionar que el objetivo principal de la profilaxis es conseguir una de las concentraciones altas antibiótico en el tejido durante el proceso quirúrgico. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaremos sobre los criterios clínicos para definir la infección del sitio quirúrgico. Esta va a incluir una o más de las siguientes. Primero, vamos a tener un exudado purulento que va a salir de un sitio quirúrgico. Segundo, vamos a tener un cultivo de líquido positivo que va a ser obtenido desde el sitio quirúrgico. Tercero, tenemos un sitio quirúrgico que se vuelve a abrir por al menos algún signo clínico de infección, ya sea dolor, hinchazón, eritema o calor. Y cuarto, esto más va a depender de la experiencia del cirujano. Siguiente, por favor. Bueno, la infección del sitio quirúrgico a menudo se van a localizar en el sitio de incisión, pero estas pueden llegar hasta tejidos profundos. Para entenderlo mejor, veamos la clasificación de esta infección del sitio quirúrgico. Estas se dividen en dos que van a ser las incisionales u órgano espacio. Las incisionales a su vez se dividen en superficiales y profundas. Las superficiales van a involucrar lo que es piel o tejido subcutáneo y las profundas abarcan más a tejidos blandos más profundos, ya sea músculos o fascias. Y por último, tenemos los órganos y espacio. Bueno, estos involucran cualquier parte de la anatomía, pero que no sea la de la incisión. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en cuanto a la clasificación de las heridas, bueno, esta está basada en el grado de contaminación microbiana esperado durante la cirugía. Bueno, primero tenemos las heridas limpias que son heridas quirúrgicas no infectadas en las que no vamos a encontrar inflamación y la herida se cierra principalmente. En este caso, acá no va a ingresar ninguna víscera, ¿no? Y como ejemplo, vamos a tener la reparación de una hernia, una biopsia mamaria y, bueno, su índice de infección es de 1 a 5.4%. Segundo, tenemos las heridas limpias contaminadas que son heridas operativas. Acá sí hay un ingreso a una víscera en condiciones controladas y también va a haber contaminación, ¿no? Que puede ser inusual. Y su índice de infección es de 2,1 a 9.5%, ¿no? Y como ejemplo, tenemos la colisistectomía. Tercero, tenemos las heridas contaminadas. Estas son heridas accidentales, abiertas y estas son recientes. Entonces, acá sí va a haber una rotura importante en la técnica estéril. Como ejemplo, vamos a tener un traumatismo abdominal y un índice de infección de 3.4 a 13.2%. Y por último, tenemos las heridas sucias, ¿no? Que son heridas traumáticas. Estas sí son antiguas, pueden tener un tejido desvitalizado, retenido o un cuerpo extraño o quizás también una contaminación ya sea fecal, ¿no? Y este tiene ejemplo la diverticulitis perforada, infección necrosante de tejido blando y índice de infección de 3.1 a 12.8%. Bueno, depende de la bibliografía. Los principios de la profilaxis antibiótica. Como primer principio y el más importante, tenemos lo que es la efectividad del antibiótico. Esta efectividad tiene que estar comprobada. ¿Por qué? Porque tiene que combatir la contaminación bacteriana y así evitar lo que es una infección. También evita que la microbiota tanto endógena como los microorganismos exógenos accedan lo que es al área quirúrgica, se multipliquen y favorezcan lo que es la infección. Tenemos otros aspectos de evaluar también como elegir un antimicrobiano de baja toxicidad. No tiene que ser tan potente. Administrar dosis, una dosis única preoperatoria de 30 a 60 minutos antes de la intervención quirúrgica. Administrar una segunda dosis si el tiempo quirúrgico es mayor a 4 horas. Esto es importante para prolongar el tiempo de vida medio del antimicrobiano. Dar dos a tres dosis posoperatoria, también con la misma finalidad de incrementar el tiempo de vida medio, pero no dar antibiótico terapia más allá de las 24 horas y usar los antimicrobianos cuando los riesgos de infección posoperatoria sea alto en términos de frecuencia y severidad para el paciente. Siguiente. Bueno, en cuanto a los organismos predominantes que causan una infección en el sitio quirúrgico, te lo clasificamos en tres. En los procedimientos limpios tenemos lo que es a la flora cutánea. Aquí vamos a tener lo que son especies de lo, por ejemplo, el estafilococo aurus o el estafilococo coagulasa negativo. También tenemos los procedimientos limpios contaminados en la flora cutánea. También vamos a encontrar lo que son vacilos gram negativos y los enterococos y en el procedimiento quirúrgico que involucra una víscera, la flora endógena de lo que es de la víscera en sí y también la flora de la superficie mucotona. Esto se da mayormente en procedimientos como en el tracto gastrointestinal y que va a dar una infección polimicrobiana. Luego tenemos lo que son los hongos. Se han aislado en un porcentaje creciente estos hongos y se asocia generalmente al uso generalizado de antibióticos profilácticos, uso de antibióticos empíricos, aumento en la gravedad de enfermedad y aumento generalmente en pacientes inmunodeprimidos sometidos a cirugía. Y también hablamos de que son fuentes exógenas que no tienen que ver con el paciente. Por ejemplo, contaminación del sitio quirúrgico por organismos del entorno o del personal operante, transporte anal, vaginal o nasofaringeo del estreptococco del grupo A por parte del personal del quirófano, gram negativos en unidades artificiales o aparición de organismos inusuales, apósitos, vendajes, irrigantes o soluciones desinfectantes contaminadas por parte del personal. Sí, sí. Continuando, el objetivo de la profilaxis antimicrobiana es prevenir las infecciones en sitio quirúrgico al reducir la carga de microorganismos durante los procedimientos quirúrgicos. Es por eso que los pacientes que reciben antibióticos profilácticos dentro de uno o dos horas antes de una incisión inicial tienden a presentar tasas más bajas a desarrollar una infección en sitio quirúrgico a comparación de aquellos pacientes que van a recibir antibióticos minutos antes o minutos después de un procedimiento quirúrgico. Es por eso que los pacientes que van a recibir profilaxis antimicrobiana tienden a presentar un riesgo bajo a reacciones adversas al fármaco con el desarrollo de crostridias tales como el crostridium difícil e infecciones postoperatorias debido a microorganismos resistentes a los fármacos. Lo cual nos lleva a que los pacientes que van a recibir profilaxis antimicrobiana tienden a un riesgo relativamente bajo a presentar reacciones adversas de este tipo de fármacos. Siguiente. Dentro de las indicaciones y el objetivo de la profilaxis antimicrobiana este va a ser principalmente la reducción del riesgo a infecciones en el sitio quirúrgico. También va a ser prevenir la borbimortabilidad en aquellos pacientes que se encuentren en un procedimiento quirúrgico. Asimismo, también vendría a ser reducir la duración y el costo en las atenciones médicas las cuales nos lleva a presentar una serie de cualidades del antibiótico profiláctico las cuales mencionamos como tres. Estos van a ser activos contra los patógenos con mayor probabilidad de contaminar el sitio quirúrgico. Estos deben administrarse de una dosis y en un momento apropiado. Además, deben administrarse durante el periodo efectivo más corto para minimizar los efectos alvecios y posteriormente aparecer lo que son las resistencias y así elevar lo que son los costos de atenciones médicas. Siguiente, por favor. Dentro de la selección de los antibióticos debemos mencionar que la cefalocina es un fármaco de elección para muchos procedimientos. Este es un agente antimicrobiano más estudiado con una mayor eficacia probada para el profilax antimicrobiano. La cefalocina va a ser útil contra los streptococos, estapilococos sensibles a la miticilina y muchos ecranismos gran negativos. Ahora, debemos mencionar que aquellos pacientes que van a presentar antecedentes de intolerancia a la penicilina, las cuales, como se muestra en la imagen, se van a manifestar como erecciones cutáneas sin complicaciones, estas pueden trastarse con una cefalosporina, tales como la vancovenicina intravenosa o la clindamicila. Ahora, en aquellos que van a presentar lo que son los streptocococos auros, aún no va a existir un consenso alguno sobre el beneficio de la detección preoperatoria o rutinaria para la conexión dentro de este tipo de gérmenes. Siguiente parte. Continuando, pues, no podemos dar una adecuada profilaxis antimicrobiana si es que no sabemos cuáles son los patógenos comunes a los cuales nos vamos a enfrentar. En el caso de una cirugía gastrodoidenal, por la naturaleza de la operación tenemos un procedimiento que implica una entrada a la luz del tracto gastrointestinal. En estos patógenos comunes son los vacíos gran negativos entéricos y también los juegos gran positivos. Respecto a un procedimiento que no implique la entrada de la luz del tracto gastrointestinal como una vagotomía selectiva o antirreclógenos, vamos a tener vacíos gran negativos entéricos y cocos gran positivos de igual manera. Respecto a la cirugía de las alpías biliares y pancreáticas, respecto a la naturaleza de la operación tenemos procedimientos abiertos o procedimientos laparoscópicos de alto riesgo. En este caso tendremos vacíos gran negativos entéricos, enterococos y clostridios. Y en procedimientos laparoscópicos de bajo riesgo pues no hay ninguno. Respecto a la cirugía de apendicectomía, los protógenos más comunes son los gran negativos entéricos, anaerobios y los enterococos. En estos casos se hacen los antimicrobianos recomendados son la cepoxitina 2 gramos intravenoso cada 2 horas un cepotetano 2 gramos intravenoso cada 6 horas una ceposolina de poro de peso menor o mayor de 120 kilogramos 2 o 3 gramos intravenoso cada 4 horas y esto se le agrega el metro de unidad son unos 2 gramos intravenoso posizónica. Siguiente. Respecto a la cirugía colorectal tenemos los patógenos más comunes son los vacíos gran negativos entéricos anaerobios y también los enterococos. Respecto a la cirugía de intestino delgado si es no obstructivo vamos a tener a los vacíos gran negativos entéricos cocos gran positivos y si es obstruido pues de igual manera vamos a tener vacíos gran negativos entéricos anaerobios y enterococos. Respecto a la cirugía de reparación de hernia esto de los patógenos más comunes son los organismos aerobios gran positivos. Siguiente. Tenemos que recordar y tener bien claro que la profilaxis antimicrobiana para la prevención de las infecciones del sitio quirúrgico se debe dar antes de cualquier procedimiento quirúrgico gastrointestinal en adultos. Siguiente. La tasa de las infecciones del sitio quirúrgico es baja ya que la mayoría de los procedimientos por la mayoría de los procedimientos quirúrgicos pero al tener varios volúmenos al tener varios varias operaciones en los hospitales estas infecciones del sitio quirúrgico es asociada más a la atención médica más común y en esto se encuentran los procedimientos de mayor riesgo debido a la presencia de bacterias intraluminales. Siguiente. Bien, nos queda claro que las infecciones del sitio quirúrgico es cualquier infección relacionada con un procedimiento quirúrgico que ocurre en o cerca de la infección quirúrgica. Tenemos dos parámetros de tiempo dentro de los 30 días posteriores al procedimiento y dentro de los 90 días si es que se ha implantado algún material protéxico en la cirugía. Existe una correlación entre lo que es la clasificación de las heridas que ya hemos visto y lo que es la tasa de la infección de sitios quirúrgicos. Por ejemplo, la auxiliaria es limpia del 1.3 a 2.9% de probabilidad y si es sucia puede llegar hasta un 40% de probabilidad. En cuanto a lo que es la clasificación de las infecciones del sitio quirúrgico se dividen en tres en lo que es la infección superficial que abarca la piel y tejido subcutáneo, la infección profunda que abarca tejidos blandos más profundos como la fase y las capas musculares y la de órgano espacio que abarca cualquier parte del cuerpo más profunda que las anteriores mencionadas. Siguiente. Bien, en cuanto a las tasas de la infección del sitio quirúrgico en las cirugías abdominales más predominantes tenemos que en la cirugía de vías biliares, hígado o el páncreas abarca lo que es un 10%, la cirugía de colon aproximadamente un 5% y la cirugía de vesícula biliar un 0.7%. Existen lo que son factores para el control y la prevención de la infección del sitio quirúrgico. Los más importantes son dos que es la administración oportuna de antibióticos preoperatorios eficaces y la atención cuidadosa de la técnica operatoria. Como sabemos existen más factores para lo que es la prevención como la higiene de manos, el uso de métodos de barrera, la descolonización del paciente y la antifesía de la piel. Siguiente. Dentro de otras medidas preoperatorias para lo que es la prevención de la infección del sitio quirúrgico tenemos a lo que es el mantenimiento de la normotermia en el paciente, la oxigenación, el control de la glucosa, la minimización de la transfusión de glóbulos rojos y lo que es la limitación del tránsito por el quirófano durante la operación. Siguiente. En cuanto a lo que es la profilosis antimicrobiana, como ya he seguido mencionando, tenemos como el principal objetivo lo que es prevenir la infección del sitio quirúrgico al reducir la carga de microorganismos en ese mismo. Esto se justifica cuando existe alto riesgo de infección o si existe un alto riesgo de resultados nocivos en el caso de que se desarrolle una infección y en algunas ocasiones se producen algunos errores en lo que es la selección al momento de la dosificación y la duración de los antimicrobianos profilácticos. Siguiente. También ayuda a lo que es prevenir y reducir la morbilidad y mortalidad del paciente, causar los mínimos efectos adversos por los medicamentos y como bien se mencionó, la selección de un agente antimicrobiano tiene tres pilares. Debe ser activo contra los patógenos con mayor probabilidad de contaminar el sitio quirúrgico, administrarse en una dosis apropiada y en un periodo efectivo muy corto. La selección del antimicrobiano se basa básicamente en el costo, la seguridad, el perfil farmacocinético y la actividad antimicrobiana. Siguiente. Debemos administrar profilaxis antimicrobiana adicional inmediatamente en la cirugía e incluso en pacientes que están recibiendo terapia parenteral para asegurar que los niveles terapéuticos antibióticos estén presentes durante el procedimiento quirúrgico. Los procedimientos castratudodenales vamos a tener lo que es la profilaxis con cepasolina que va a servir para resección de úlceras, resección de carcinomas, reparación de perforaciones, reparación de estenosis de la salida gástrica, inserción de la gastrostomía endoscópica percutánea, el procedimiento de WIPL y la cirugía bariátrica. Esta va a estar justificada para pacientes que se someten a procedimientos limpios y contaminados durante los cuales ingresa la luz del tracto gastrointestinal. Siguiente. Profilaxis antimicrobiana. Esto va a estar justificado en pacientes que se someten a procedimientos limpios como la vagotomía selectiva y procedimientos antirreflujo que tengan mayor riesgo de infección del sitio quirúrgico, disminución de acidez gástrica, preparación gastro-budenal, disminución de la motilidad gastrointestinal, obstrucción esofágica, obstrucción de la salida gástrica, sangrado gástrico, obesidad mórbida y una clasificación mayor o igual a 3 en ASA, también en situaciones que se presentó malignicidad. Entre las dosas de isquemia sin profilaxis vamos a encontrar que el 6% va a pertenecer a después de una vagotomía y drenaje, el 13% después de procedimientos de ulcera gástrica el 7 al 17% después del procedimiento del cáncer gástrico, el 8% después del procedimiento de WIPO y el 24 al 26% después de la gastroestomía endoscópica percutánea. Continuando con la exposición ahora vemos que es la profilaxis antimicrobiana en cirugía gastrointestinal en adultos y habíamos visto lo que es la naturaleza de la operación y los patógenos comunes entonces nos vamos a la parte de los antimicrobianos recomendados. Para los procedimientos que implican la entrada hacia la luz del tracto gastrointestinal tenemos a la cefasolina que esta puede ser la de elección, la dosis habitual es que si nuestro paciente es menor a 120 kg le damos 2 g vía intravenosa cada 4 horas y si es que este es mayor a 120 kg le damos 3 g intravenosa con el mismo tiempo. Si es que el procedimiento no va a entrar a la luz gastrointestinal como ya hemos visto los procedimientos como la agotomía y la cirugía de reflujo solamente se le puede dar cefasolina cuando es de alto riesgo este procedimiento teniendo los mismos parámetros de 120 kg menor a este 2 g intravenosa y mayor a 120 3 g intravenosa en el mismo intervalo de tiempo. Para los procedimientos del tracto biliar vamos a ver que estos se van a justificar con cefasolina si es que van a ser abiertos también podemos utilizar otros agentes alternativos como son las cefalosporinas del cefatetán del cefoxidina y la ceftraxona además también de utilizar ampicilina y sulbactam no está justificado en pacientes que van a ser de bajo riesgo o son sometidos a colesistectomía laparoscópica electiva también vamos a ver que no está justificada cuando vamos a tener una cepre a menos que tengamos colangitis obstrucción biliar y drenaje incompleto y también puede estar asociado a otros micrónimos como E. coli y especies de clepsil y enterococos con menor frecuencia podemos ver que en estos procedimientos otros gram negativos estetocococos y hasta estafilococos pueden generar infección en el sitio quirúrgico además también ocasionalmente los anaerobios y el clocidrio se ha reportado que un 40% tiene resistencia E. coli y también resistencia a pisilina y sulbactam además de fluoroquinolonas por lo cual tendríamos que hacer un tratamiento ya personalizado para lo que es la cirugía de vía biliar vamos a ver que tenemos procedimientos laparoscópicos de alto riesgo y abiertos y los laparoscópicos los laparoscópicos no vamos a necesitar ningún antibiótico profilaxis ya que esta es de muy bajo riesgo mientras que los que son de alto riesgo vamos a tener a la cefasolina con las mismas indicaciones de 120 kilogramos menor 2 gramos intravenoso cada 4 horas y mayores a 120 3 gramos intravenoso en el mismo cantidad de tiempo el cefotetán son 2 gramos intravenoso cada 6 horas la cefoxitina que también podemos darle es 2 gramos intravenoso cada 2 horas y la ampicilina suboctam es 3 gramos intravenoso cada 2 horas que vamos a ver entonces que el riesgo de la infección en un sitio quirúrgico va a aumentar en procedimientos de drenaje biliar o pancreático además también tenemos endoscópicos y percutianos que estos son realizados antes de la cirugía pancreática por lo tanto la profilaxis antimicrobiana antes de este procedimiento pancreático debe ampliarse así como habíamos visto ya anteriormente vamos a tener que utilizar la misma cantidad indicada para los medicamentos que van a hacer la antibiótica profilaxis en el caso de cefasolina cefotetán cefoxidina ampicilina subantan y si ya sabemos que es un procedimiento laparoscópico no abierto porque es de muy bajo riesgo ninguna profilaxis antibiótica para hablar de lo hizo de profilaxis en pacientes sometidos a cirugías selectivas limpias en este estudio prospectivo prospectivo comparado vamos a ver que los pacientes que habían recibido un antibiótico profilaxis han tenido una mejor recuperación frente a los que no habían recibido lo que es un antibiótico profilaxis aunque algunas veces se ha visto que esta diferencia no era totalmente significativa cinco minutos chicos entonces gracias doctor entonces en cuanto a los procedimientos de apendicectomía vemos si es que esta es no complicada la profilaxis antimicrobiana va a estar justificada y se va a utilizar cefalosporinas de primera generación como cefasolina acompañada de metronidazol si es que esta es complicada el paciente debe recibir antibióticos preoperatorios continuar con la terapia durante al menos cinco días los microorganismos más comunes aislados en la infección del sitio quirúrgico después de una apendicectomía van a ser los gram negativos anaerobios y aerobios bacteroides frágilis escherichia coli y también se han informado algunos estreptococos aerobios y anaerobios especies de estafilococcus y enterococcus entonces para esto se administrará cefoxitina de dos gramos intravenoso cada dos horas que puede ser reemplazada con cefotetano o cefasolina y acompañada de metronidazol 500 miligramos endovenoso siguiente por favor en los procedimientos del intestino delgado vamos a ver igual si es que este no está obstruido se utilizará la cefasolina si el paciente pesa menos de 120 kilogramos dos gramos cada cuatro horas endovenoso y si es que el paciente pesa más de 120 kilogramos se utiliza tres gramos endovenoso cada cuatro horas en caso de que este procedimiento encontremos un intestino delgado obstruido utilizaremos cefoxitina de dos gramos endovenoso cada dos horas acompañada de metronidazol 500 miligramos endovenoso siguiente por favor para los procedimientos de reparación de hernias por ejemplo una hernioplastía el patógeno más común vamos a ver los organismos aerobios perdón aerobios gran positivos para la cual se utilizará cefasolina igual si el paciente pesa menos de 120 kilogramos dos gramos endovenoso cada cuatro horas y si el paciente pesa más de 120 kilogramos tres gramos endovenoso cada cuatro horas siguiente por favor bueno ahora procediendo con lo que es la cirugía en la profilaxis y en cirugía colorectal es importante dividir en estos pacientes en dos grupos a los pacientes que van a optar por una cirugía colorectal de manera electiva y a los pacientes que no cumplen esto es la indicación para una cirugía electiva tomando a este último grupo de pacientes el enfoque profiláctico preferido es la administración antibiótico terapia por vía parenteral el combo preferido es la asociación de cefasolina más metronidazol ¿por qué? se preguntarán bueno es que en diversos ensayos estudios y revisiones sistemáticas se dio cuenta y se observó que el hecho de dar una cefasolina de segunda o de tercera como cefatotan o cefoxitin o ceftrapsona no tiene ningún beneficio respecto al uso al uso de cefasolina y por el contrario hay un aumento de riesgos como es la resistencia bacteriana o la infección por clostopidioides ahora pasemos al primer grupo de pacientes en los cuales tienen cirugía programada una cirugía colorectal electiva en acá se usa lo que es la combinación de una preparación mecánica intestinal asociada con el uso de antibiótico terapia por vía oral de elección es la asociación de neomicina o eritromicina combinado con el metronidazol siguiente por favor y esto queda plasmado en las guías por ejemplo una de ellas es la guía de la sociedad americana de cirujanos de cáncer de cirujanos de colon y recto en lo cual esta sociedad indica o recomienda la combinación de la preparación mecánica intestinal generalmente se hace con polietilenglicol asociado al uso de antibióticos orales ya descritos anteriormente mientras que esta sociedad no recomienda usar una preparación mecánica intestinal sola no recomienda usar antibióticos orales solos y tampoco recomienda el uso de enemas preoperatorios anterior por favor y ya para culminar la exposición es importante recalcar que hay dos componentes clave de la profilaxis antibiótica en la prevención de infecciones del sitio quirúrgico una es la selección adecuada de antibióticos que ya lo comentaron mis compañeros y dos es el momento adecuado en la administración de estos antibióticos y esto queda remarcado en un estudio si pueden observar en la parte inferior de la diapositiva del presente cuadro donde asociaron o donde se investigó el tiempo de administración de la profilaxis antibiótica y el riesgo de desarrollar a futuro una infección del sitio quirúrgico de manera a modo de síntesis que se encontró que brindar antibióticos de manera precoz en el perioperatorio o en el posoperatorio se asocia con un aumento de la aparición de infecciones del sitio quirúrgico siendo estas asociaciones estadísticamente significativa cosa que no pasa con la administración preoperatoria entonces como conclusión no solo basta con conocer qué antibiótico dar por el contrario también basta con conocer en qué momento voy a dar y como ya obtenemos por este estudio el momento más adecuado para brindar un antibiótico es en el preoperatorio definido como cero a dos horas antes de la incisión muchas gracias ok a ver tengo varias preguntas pero la que la que más curiosidad me da es han hablado muchísimo de la cefasolina cuál ha sido su su texto base o qué artículo qué libro y de qué año es eso me llama mucho la atención ¿no? a ver si alguien me da esa respuesta hasta ahora y han hablado que se usa cefasolina como como profilaxis en la WIPLE a ver su respuesta por favor doctor la información obtenida fue de un artículo de UpToD que recientemente se revisó en febrero del 2021 titulado profilaxis antibiótica para la prevención de infecciones quirúrgicas en lo que es cirugía o procedimientos gastrointestinales ya y lo de la lo de la operación de WIPLE se usa porque como les digo han hablado mucho de cefasolina y la verdad nosotros no usamos casi nada de cefasolina o sea eso me llama mucho la atención en traumatología pueden usarlo mucho en cirugía lo que usamos es para una profilaxis en hernias en hernia umbilical en hernia inguinal pero nada más al menos eso me ha llamado mucho la atención no sé si está cambiando o no la perspectiva pero cefasolina ya no usamos nosotros y peor que lo hayan nombrado ustedes en una cirugía de WIPLE me parece algo que no está bien por eso no sé si alguien quiere aclarar si no ya pasamos a otra pregunta doctor en el artículo de UpToD que habíamos revisado si todavía estaban poniendo lo que es la cefasolina también se ha visto que se tienen otras alternativas pero el artículo establece específicamente que si se podría utilizar cefasolina que raro cefasolina no tienes un amplio espectro para la patología de pancreas o sea si ya veamos cuando veamos el tema de WIPLE es la cirugía más complicada que existe y si tú comparas usar una cirugía más la más complicada que existe con el antibiótico o uno de los antibióticos más sencillos pues definitivamente no va doctor ha sido resumiendo nada más bueno a ver tengo un par de preguntas más chicos a ver qué pasa si es que un paciente tiene alergia a tres tipos de familias de antibióticos tiene un nombre especial eso lo saben y qué tienen que hacer en esos casos su respuesta por favor doctor doctor es poliresistente el paciente en esos casos ya podríamos estar pensando en darle un antibiótico de amplio espectro que podría cubrir estos como podría ser la vancomicina en algunos casos ya pero tiene un nombrecito a ver búsquenlo búsquenlo tiene un nombre especial ahora otra pregunta si tienen un paciente que está recibiendo ya 14 días de antibióticos de amplio espectro y el paciente aún persiste con fiebre qué conducta toman ustedes su respuesta por favor doctor la conducta sería básicamente pedir un cultivo y asegurarnos de que si estamos tratando respectivamente al patógeno sospechado de lo contrario si estamos tratando un patógeno que no estamos cubriendo por nuestra terapia entonces tendríamos que hacer ya un tratamiento dirigido una vez tengamos la respuesta de los cultivos doctor ya y la última no sé si han escuchado qué es la colistina y cuándo se usa su respuesta doctor leí que la colistina se utiliza ya como último escalón en el tratamiento de pseudomonas doctor es un antibiótico básicamente de elección para este patógeno ya pero es algo más no solamente para pseudomonas y prostitut qué tipo de medicamento es ya eso eso búsquenlo bien ya que si se usa como tú dices en la última escala en pacientes en UCI que ya no reaccionan a nada ya ok vamos con el siguiente grupo por favor una polimixina doctor el siguiente grupo por favor chicos doctor buenas tardes compañeros buenas tardes nuestro tema va a ser tomografía computarizada en abdomen agudo quirúrgico dentro de los cuales vamos a utilizar nueve subítems de las patologías abdomen abdomino quirúrgicas y su siguiente tomografía o examen diagnóstico siguiente por favor entonces el primer subítem es la tomografía computarizada en apendicitis tenemos en cuenta que la apendicitis aguda es la principal es la emergencia quirúrgica abdominal más común en el mundo siguiente yo el objetivo de la evaluación diagnóstica de los pacientes con sospecha de apendicitis es identificar principalmente los verdaderos casos lo más antes posible para así poder minimizar la tasa de apendicitomías negativas y evitar complicaciones y también minimizar las complicaciones como la perforación de apendicitis el score de alvarado es el que nos va a ayudar para evaluar la probabilidad de apendicitis aguda y sobre todo la necesidad de estudios de imagen siguiente en el flujograma que podemos observar vemos que ingresa una paciente no embarazada con sospecha de apendicitis aguda le hacemos el score de alvarado que es si es que tenemos un score de alvarado mayor o igual a 4 necesitamos un diagnóstico imaginológico y el de elección es la tese abdominopélvica siguiente por favor entonces la tese abdominopélvica es la modalidad preferida que tiene una sensibilidad del 94% especificidad del 96% y puede evaluar otras patologías si se demuestra que no tiene apendicitis del paciente ingresado las indicaciones es una redacción baja y el uso de contraste de elección intravenoso contraste ayudado intravenoso se puede utilizar un contraste por vía enteral que mejora la visualización del apéndice pero retrasa la exploración un contraste rectal evita este retraso pero no se tolera bien y estudios mencionan que una tese sin contraste es una alternativa aceptable pero no es la elección ¿por qué decimos que tenemos que ponerle contraste? porque nos va a ayudar a identificar en caso haya una apendicitis perforada porque mejora la delimitación del flemón o absceso los criterios diagnósticos de la tese abdominopélvica para apendicitis aguda es principalmente el engrosamiento inflamatorio de Lilian Vistal un apéndice con grosor más de 3 milímetros diámetro más de 6 milímetros ausencia de luz intranominal apendicolito alteración de la grasa periapendicular y edema periapendicular como vemos en las imágenes anterior vemos el apendicolito vemos el líquido circulante y un engrosamiento de las paredes del apéndice en este vemos la presencia también de un bueno la presencia de un flemón adyacente con una pared realzada intacta en la imagen A y en la imagen B ya vemos un defecto en la pared apendicular realzada y un flemón adyacente que nos indicaría una pérdida perforada bien seguimos con tomografía en colesistitis siguiente una más ya vamos a hablar de la fisiopatología primero para poder entender qué es lo que sucede porque con esto vamos a ver también qué es lo que vamos a encontrar en las imágenes primero tenemos la impactación del cálculo que va a limitar el flujo de la bilis por la viabilidad segundo la vesícula va a reaccionar con movimientos de contracción por estímulo de la colesistoquinina para tratar de expulsar la bilis pero no lo va a lograr entonces qué va a pasar se va a llenar la vesícula hasta un total de más de 150 ml que es su capacidad máxima y aquí es donde empieza a estimular fibras nerviosas y empieza el dolor tipocólico en hipocondrio de hecho también va a haber un edema de pared porque el aumento de presión lo que hace es reducir el flujo venoso y linfático entonces va a empezar a engrosarse la pared y esto es lo que vamos a ver en la tomografía más claramente y después va a haber un proceso también inflamatorio con también un proceso infeccioso con bacterias como la ecoli que es la más consciente bien hablando ya de colesistitis básicamente es la inflamación agudocónica de la vesícula biliar producida por una obstrucción en su flujo vamos a tener grados de severidad bajo, moderado, severo en resumen el bajo que tenemos un compromiso local el moderado un compromiso sistémico con leucocitosis dolor más de 72 horas y finalmente el severo que ya tenemos un compromiso de órgano con infusión orgánica una más dale porfa siguiente bien entonces aquí en la tabla vemos el tratamiento un anterior en la tabla vemos el tratamiento de cada grado en el grado 1 lo que vamos a hacer es dar antibiótico terapia al paciente sobre todo vamos a darle metro cipro o metro ceftria para cubrir y después vamos a hacerle una intervención laparoscópica en el grado 2 igual pero aquí tenemos que valorar sobre todo al paciente con el riesgo quirúrgico si tiene un ASA menos de 3 podemos proceder pero si tiene un ASA más de 3 tenemos que darle tratamiento en el grado 3 que es el grado severo donde vamos a hacerle sobre todo un drenaje percutáneo que se va a derivar a urbi y después de 6 semanas donde le vamos a dar a índez y antibióticos podemos ya quitarle en este caso la vesícula aparte también tenemos los criterios de Tokio para el diagnóstico que también abarcan los 3 parámetros de gravedad primero tenemos el compromiso local después el compromiso sistémico y finalmente las imágenes que ya nos confirman siguiente por favor y bien en cuanto a la tomografía tres cosas importantes las dimensiones longitud de la vesícula 10 centímetros este ancho 4 y este sobre todo el ancho de la pared es 5 milímetros si encontremos más de eso ya está inflamado en este caso tenemos una mujer de 72 años que tiene una colesistitis aguda con una pared engrosada 5.57 milímetros y pues la vesícula está totalmente dilatada aquí podríamos ya proponer una intervención quirúrgica para evitar complicaciones siguiente en este caso tenemos un paciente igual 84 años mismo diagnóstico colesistitis aguda se puede ver ya el ensanchamiento de la pared la dilatación vesicular entonces también necesitaríamos su intervención inmediata siguiente en este caso es un caso particular es un paciente de mujer de 61 años que fue interna de UCI tiene comorbilidades y ¿qué es lo que pasa? tiene una colesistitis acalculosa ¿cómo ha pasado esto? porque cuando nosotros tenemos un paciente que tiene shock normalmente va a haber un déficit en el flujo sanguíneo en la circulación esplácnica y va a tender a necrosarse sobre todo el fondo de saco de la vesícula que es el lugar donde tiene menos irrigación entonces al necrosarse va a haber una respuesta inflamatoria que va a producir una colesistitis siguiente pues tenemos aquí una colesistitis gran grenosa un grado 2 también habría que valorar riesgos para poder intervenir inclusive en esta imagen también después se evidencia cuando le abrieron al paciente el abdomen que tenía ya una perforación siguiente y finalmente aquí tenemos una colesistitis crónica en la tomografía y un dato bastante importante de esto es que como pueden ver las paredes no están engrosadas significativamente y esto es porque en la colesistitis crónica el cálculo obstruye parcialmente en episodios el flujo biliar entonces no va a oclusionar completamente el flujo venoso ni el flujo linfático entonces el engrosamiento de la pared no es tan significativo tomografía computarizada en diverticulitis 100 por favor la diverticulitis es un proceso inflamatorio que generalmente va a afectar al colon sigmo ed un 4% de los pacientes con diverticulosis desarrollan diverticulitis entonces vamos a tener dos tipos la simple y la complicada la complicada se define como diverticulitis una de las siguientes complicaciones asociadas que pueden ser acceso una obstrucción una perforación una fístula la simple o no complicada también se define como diverticulitis aguda sin una complicación asociada dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener dolor abdominal el dolor suele estar en el cuadrante inferior izquierdo debido a la afectación del colon sigmo ed vamos a tener fiebre, nauseas, vómitos hipotensión y shock estreñimiento diarrea también vamos a tener disuria debido a la irritación de la vejiga por un colon sigmo en el plano siguiente por favor los hallazgos de la tomografía computarizada que sugieren diverticulitis saludos incluyen la presencia de un rozamiento localizado de la paris intestinal mayor a 4 milímetros un aumento de la densidad de los tejidos blandos dentro de la densidad de los tejidos blandos y la grasa pericólica también secundaria inflamación en la primera imagen de la izquierda podemos ver hay una induración leve de la grasa pericicmoide en la flecha continua y también hay un rozamiento del mesocolon sigmoide en la flecha discontinua se observa múltiples divertículos en la punta de flechas en la otra imagen de la derecha y muestra un acceso que rodea y comprime el colon sigmoide la flecha también hay una pequeña cantidad de gas dentro del acceso punta de flecha la clasificación de quinche clasifica los accesos y la perforación libre su utilidad clínica es limitada pero es útil para la clasificación de gravedad y homogeneidad vamos a tener cuatro estadios el estadio uno se caracteriza por pequeños accesos pericólicos o mesempérico el estadio dos es el acceso más grande pero está confinado a la peli el estadio tres indica peritonitis y fumulenta y la enfermedad en el estadio y el estadio cuatro indica peritonitis secal en la imagen a muestra diverticulitis no complicada con hebras de grasa pericólica en la imagen b podemos se muestra diverticulitis en el estadio uno de hinche con un pequeño acceso pericólico y una burbuja de aire en la flecha blanca en la imagen c muestra diverticulitis en el estadio cuatro de hinche con peritonitis seculenta y un defecto en el integral de la pared del tono bien continuando con la tomografía en pancreatitis necrotizante hay que definir la pancreatitis necrotizante como una forma grave de pancreatitis aguda que va a caracterizarse por la presencia de necrosis dentro y alrededor del parénchima del páncreas y bueno el diagnóstico se va a hacer mediante la evolución por tomografía computarizada recordemos que para el diagnóstico de pancreatitis aguda tenemos tres pilares el clínico que es el dolor característico en cinturón el laboratorio que es la elevación de la lipasa y la milasa y la imagen que de primera mano es la ecografía abdominal pero pasadas 48 o 72 horas podemos utilizar la tomografía siempre con contraste y esto nos va a ayudar a clasificarlo dentro de los dentro del score de Baltasar para poder saber el índice de severidad y también el grado de necrosis bueno entonces recordando también la pancreatitis aguda puede ser edematosa o puede ser necrotizante cuando es necrotizante pasadas cuatro semanas puede llegar a tener colecciones necrosantes y una complicación de unas colecciones necrotizantes amuralladas y esto se va esto va a desencadenar en una necrosis que puede ser parenquimatosa puede ser peripancreática o puede ser mixta entonces vamos a ver las imágenes en este primer caso tenemos una parenquimatosa donde vamos a observar las hebras heterogéneas vamos a ver líquido peripancreático y vamos a ver una hipoatenuación del cuerpo del páncreas que significaría la necrosis aquí lo podemos comparar con el gráfico de referencia en este segundo caso tenemos una necrosis peripancreática donde vamos a observar una hiperatenuación de la grasa peripancreática vamos a ver heterogenicidad en la grasa peripancreática y vamos a ver que posteriormente se complica con el WOM que es la colección necrótica amurallada y en este tercer caso es una mixta una necrosis combinada donde vamos a ver componentes de los dos anteriores hipoatenuación del cuerpo y de la cola con líquido y hebras peripancreáticas también vamos a ver hiperatenuación de la grasa peripancreática y que posteriormente se complica con una colección necrótica amurallada una complicación importante de la pancretitis necrotizante es la infección y cómo vamos a reconocer que una pancretitis necrotizante se ha infectado por la presencia de gas como ya lo habíamos visto anteriormente se va a ver estas pequeñas burbujas podríamos decir de gas que se forman en el tejido necrótico y también es importante que sepamos diferenciar el pseudoquiste que es la principal complicación de la pancretitis edematosa intersticial de la colección necrótica amurallada que es la principal complicación de la pancretitis necrotizante la principal diferencia va a ser que las alteraciones tomográficas en la colección necrótica amurallada van a estar alrededor pero también dentro del parénquima del páncreas a comparación del pseudoquiste que va a ser una imagen mucho más delimitada y que se va a encontrar únicamente peripancreática no va a afectar al parénquima directamente bien en cuanto a la perforación del intestino delgado vamos a hacer que va a constituir una disrupción en la integridad de la pared esto podemos considerar causas isquémicas y no isquémicas dentro de las no isquémicas vamos a encontrar la traumática por poco extraño por bolsadas por enteritis por tuberculosis por citomagravirus por divertículos y vinares por enfermedad de Crohn o por neplasia esta perforación va a liberar una pequeña cantidad que va a aparecer en los primeros 20 minutos producida esto vamos a traducirlo como un neumopertomía usualmente está indicado para esto o usarlo en el rayo CX buscando el signo del popar que esto solo se va a separar en un tren tal de 59% de los pacientes por lo tanto estudios demostraron que la tesis es más específica para esto siguiente por favor ahora cómo realizarla esto debe ser desde la recuperación del pragma hasta el seropélico con imágenes con menos de 5 metros de espesor con reposiciones coronales agitales y con contraste en los imágenes de los 70-80 segundos también podemos encontrar este oral vamos a ver que va a haber aire en el pierto medio en la ausencia de un neumotero o un neumomediastino va a ser un signo específico pero poco sensible para lo que es esto siguiente ya el signo más preciso va a ser lo que va a ser el engrosamiento de la pared intestinal con discontinuidad moral otro signo que vamos a encontrar va a ser el engrosamiento focal y parietal de una base intestinal accesente con burbujas de gases o inflamación de la grasa mesentérica en cuanto a los diverticulos va a ser una causa poco frecuente lo que vamos a encontrar va a ser un engrosamiento de la pared más providente del lado mesentérico del intestino con inflamación adyocente y formación de accesos en la imagen podemos ver a un paciente de 82 años que cuide con múltiples divertículos hay burbujas de aire y inflamación de la grasa siguiente por favor en cuanto al trauma abdominal también es raro en un 5% y el aiasmo más difícil que vamos a encontrar va a ser la fuga de contraste en contraste de bioral en cuanto a la enfermedad también va a ser un raro en no solo 3% de los casos y normalmente no vamos a encontrar no vamos a encontrar una perforación abierta sino va a estar seguida más bien por adherencias o por formación de accesos cremones por una peritonitis que está en cuanto a la ingesta de cuerpo extraño va a ser un error también 1% va a ser por objetos largos duros y punzantes y va a ser raro que sea una perforación libre ya que esta va a ser tapada por lo que va a ser la hipiploma y por fibrina en esta imagen podemos ver que un paciente va a ocurrir con una dilatación de haz va a haber cambios en el calibre pero que va a ser va a haber engrosamiento de inflamación de la grasa y el pósopletero se vio que era por una espina de pescado que había perforado siguiente en la tese en esquema mesentérica aguda vamos a ver que el esquema mesentérica aguda va a ser una urgencia abdominal con un pronóstico malo va a tener una mortalidad del 40 al 80% y la causa más frecuente va a ser la de origen arterial dentro de las etapas del esquema vamos a tener la etapa 1 que es esta etapa es reversible y puede resolverse espontáneamente sin secuelas la etapa 2 es la diseminación de la necrosis hacia la sumocos y la muscular propia y la etapa 3 va a ser la necrosis transmural esta va a afectar las tres capas de la pared intestinal dentro de la clínica la clínica es muy inespecífica y tiene un progreso rápido se dice que hay una triada clásica que solo se va a observar en un tercio de los pacientes con un dolor abdominal intenso hematoques y fiebre la tomografía va a ser el examen inicial de elección y esta va a valorar la atenuación y grosor los hallazgos vasculares y las anomalías de la cavidad abdominal siguiente por favor este es un cuadro resumen que voy a explicarlo con imágenes siguiente por favor ya en cuanto a la la espesor y la atenuación parietal vamos a tener que la tese sin contraste en la de origen arterial origen venoso y la de origen no oclusivo no va a ser muy útil en la tese con contraste yodado intravenoso vamos a tener la de origen arterial vamos a observar una delgada captación parietal la captación parietal que va a estar ausente o disminuida cuando hay reperfusión esta se va a engrosar y vamos a ver el signo del ojo de buey o un halo esta no va a afectar al colon en la de origen venoso la vamos a encontrar engrosada de inicio vamos a encontrar el signo de ojo de buey por la captación de la mucosa y la cerosa pero cuando progresa se vuelve más delgada y en la de origen no oclusivo es muy similar a la de origen arterial siguiente por favor en cuanto a los hallazgos vasculares vamos a tener en la TC con contraste que va a haber defectos de llenado de la arteria tanto en la de origen arterial y en la de origen venoso y en la no oclusiva no vamos a encontrar ni trombos ni émbolos en la TC sin contraste vamos a encontrar en la de origen arterial y en la de origen venoso una alta atenuación y vamos a encontrar calcificaciones si se trata de la isquemia de la trombosis de la mesentérica en la de origen no oclusivo tampoco se encuentran trombos siguiente por favor y en cuanto a las anormalidades de la cavidad abdominal vamos a encontrar trabeculación de grasa mesentérica en la de origen arterial es rara pero aparece cuando hay reperfusión infarto perforación intestinal y en esta generalmente cuando ya ha pasado esto se va a observar neumomatosis intestinal gas venoso porto mesentérico y gálgibre peritoneal pero no va a ser específico de isquemia en la de origen venoso vamos a encontrar trabeculación de grasa mesentérica y asitis que va a presentarse en casi todos los pacientes y va a haber un infarto transmural y en la no oclusiva vamos a encontrar solamente estas la trabeculación de grasa si hay infarto transmural y en cuanto a la localización de estas la de origen arterial va a ser en la de origen arterial y venoso vamos a encontrar estas en la región distal de la oclusión pero en la de origen no oclusivo la afectación va a ser discontinua y segmentaria lo que la diferencia de las otras dos siguiente por favor bien vamos a hablar del trauma hepático cerrado el hígado es el órgano abdominal que se lesiona con mayor frecuencia en los traumatismos cerrados hoy en día el tratamiento no quirúrgico es el estándar de atención en aquellos pacientes que están hemodinámicamente estables y los que no lo están a pesar de que se les ha hecho una reanimación con líquidos y que tienen peritonitis está indicada la paratomia de emergencia el diagnóstico de lesión y tratamiento es a través del uso de la tomografía computarizada helicoidal el cual nos va a permitir delinear con precisión la anatomía patológica determinar la gravedad de las lesiones cuantificar el grado del hemopoiditoneo y revelar lesiones asociadas a otros órganos abdominales además su utilidad va a ser para evaluar las complicaciones del traumatismo hepático y documentar el proceso de curación de las lesiones hepáticas y dentro de las características de la tomografía van a incluir laceraciones hematomas tanto subcapsulares como parenquimatosos hemorragias activas y lesiones venosas siguiente por favor ya en la primera imagen les mostré una laceración hepática son áreas lineales ramificadas de baja atenuación en el lóbulo hepático derecho indicada por las flechas en imagen del costado observamos múltiples hematomas subcapsulares indicadas por las flechas y también hay hematomas intraparenquimatosos indicados por las puntas de las flechas el siguiente por favor ya en esta imagen vemos un hematoma intraparenquimatoso enorme de al menos 5 centímetros y vemos asociados un hemoperitoneo que está indicado por las puntas de las flechas el siguiente nos muestra una extravasación de material de contraste de alta atenuación que nos sugiere una hemorragia activa el siguiente por favor ya en esta figura vamos a ver una laceración que se extiende hacia la vena cava inferior y el corte del drenaje venoso hepático derecho que está indicado por la flecha que nos indica una lesión venosa hepática en la imagen del costado vamos a ver un desgarro capsular focal en el lóbulo hepático posterior derecho y asociado a una pequeña hemorragia peripática que está indicada por las puntitas de las flechas siguiente por favor ya aquí vamos a ver una laceración hepática de al menos 3 centímetros de profundidad en el lóbulo hepático posterior derecho invitado por la flecha y vamos a ver acumulación de líquido también en la imagen del costado vemos acumulación de líquido que nos sugiere un hematoma subcasular el siguiente por todo bueno continuando con la exposición vamos a hablar acerca de las complicaciones tardías que van a tener pues un trauma hepático cerrado en la primera es la hemorragia tardía cabe resaltar que es la complicación más frecuente entonces por ejemplo vamos a ver en las dos imágenes en ambas zonas hipodensas en la cual vamos a ver esas hemorragias tardías que se van a presentar una presentación clásica y clínica de este paciente va a ser una disminución de la hemoglobina y dolor en el hipocondrio este derecho ahora la hemorragia tardía al ser la más frecuente está muy relacionada con el tema de la formación de un bilioma y también la formación de un pseudoneurismo ahora en la primera imagen ya bueno continuando con el absceso vamos a ver que va a ser una lesión focal heterogénea porque simplemente va a estar formada por una área focal de atenuación pero esta va a estar asociada a pequeña formación de burbujas de gas entonces el paciente va a empezar pueden tener una clínica de un absceso una fiebre sudoración dolor igual en hipocondrio derecho y el tratamiento es un drenaje de cateter percutánea ahora el tema del pseudoneurismo como vemos en la primera imagen una zona donde muestra la fecha es hiperdensa entonces en la cual vamos a encontrar también alrededor dentro de un hematoma hepático en la imagen de la derecha vemos una arteriografía en la cual se va a ver un pseudoneurismo de la arteria hepática derecha en la primera imagen es el tema del bilioma el bilioma va a ser una lesión focal homogénea encapsulada y que a diferencia pues de una hemorragia esta va a estar bien delimitada entonces en esa primera imagen el bilioma va a ser ocasionado por una extravasación del contenido de bilis y que como les decía va a estar bien delimitada el hemoperitoneo pues va a ser una complicación también muy frecuente en la cual vamos a notar a nivel de la tomografía una lesión hipodensa bien delimitada por esa cavidad peritoneal ahora más adelante para la última complicación la peritonitis biliar pues va a ser una complicación en la cual nosotros vamos a ver dos cosas muy importantes la que vemos en la primera que es una extravasación arterial y en la segunda donde muestran las flechas que va a ser pues un englozamiento del propio peritoneo ahora cabe resaltar que dentro de la clínica el paciente va a ser con fiebre sensibilidad distensión abdominal leucocitosis y lo más importante que es el dolor abdominal tenemos al trauma abdominal cerrado que estos se van a presentar en diferentes órganos con más frecuencia en el vaso un 40% en el hígado un 25% en los riñones un 10% y en el páncreas un 7% entonces la vamos a definir como una contusión en la pared abdominal que origina compresión y o lesión por aplastamiento a las vísceras abdominales y vamos a tener dos mecanismos uno va a ser por compresión anterior por compresión y bueno por aceleración brusca ¿no? y vamos a tener laceraciones y contusiones en el examen auxiliar que más nos importa es la tomografía ¿no? que va a ser útil para las afectaciones esplénicas hepáticas del riñón o órganos retroperitoneales en la tomografía en este cuadrito nos va a dar las diferencias sobre UFAS y sobre una doctrina anterior por favor y entonces esto vamos a utilizarlo en un trauma cerrado estable este va a ser más específico ¿no? de un 92% o un 91% y pero va a tener desventajos que va a ser el costo va a requerir traslado y no no detecta lesiones por ejemplo pancreáticas ¿no? a primera instancia siguiente ya ahora dos entes que voy a tocar son las hernias traumáticas y afragmáticas y de paredes abdominal en como punto 1 2 y 3 vamos a tener las imágenes por ejemplo en el 1 vamos a ver pequeños efectos en el cuadrante inferior secundaria lesión por la manilla de la bicicleta ¿no? como en el cursor nos va a mostrar mi compañero luego tenemos defectos de la pared abdominal más grandes secundarios accidentes de tráfico que son los más comunes y luego tenemos las hernias intraabdominales por mecanismo de desaceleración ¿no? bueno tenemos también las hernias diafragmáticas secundarias a ruptura diafragmática estas van a tener dos signos directos e indirectos ¿no? en los directos vamos a tener una solución de continuidad en el diafragma como se puede ver en la primera imagen que va a haber una discontinuidad en el diafragma con o sin herniación intratoráxica del contenido abdominal hacia el tórax ¿no? en el dos en el signo de diafragma suspendido va a ser un diafragma roto y en la herniación de órganos que los órganos intraabdominales van a pasar hacia la cavidad torácica ¿no? pregunta con la exposición bueno vamos a ver sobre la obstrucción intestinal y para esto primero tenemos que ver si existe o no una obstrucción intestinal que tipo es si es parcial o completa esto se va a dar por el paso de aire y de perdón el gas ¿no? o agua en el caso del parcial y en la completa no va a haber paso de agua ni de gas ¿a qué nivel vamos a encontrar la obstrucción? esto lo vamos a ver exclusivamente en la tomografía computarizada ¿cuál es la etiología que vamos a ver más adelante? y si existen algunas complicaciones como la estrondulación y la isquenina esentérica aquí vemos algunas etiologías que son las más frecuentes y los signos que vamos a encontrar en la tomografía ¿no? por ejemplo en las adherencias vamos a encontrar a esas proximales distemidas distales colapsadas siguiente por favor en el adenocarcinoma que vamos a encontrar ingresamientos murales excéntricos con estrechamiento del húmen y dilatación del intestino proximal su causa más frecuente viene a ser la obstrucción colorectal siguiente el carcinoide que es una masa mesentérica retráctil con iluminación de asas y ingresamiento de sus paredes siguiente por favor siguiente ya aquí vemos una hernia externa que bueno es la presencia de un saco que produce fuera de la cavidad retraser chicos ya se cumplió su tiempo por favor la cavidad abdominal con ases en su interior ¿no? que no ya no de poster ya es tiempo chicos bueno miren su exposición yo creo que han hablado mucho de la parte teórica y han perdido mucho tiempo ¿no? la idea era enfocarse más al tema de tomografía no de la parte de la teoría de las patologías porque eso lo vamos a ver en la teoría entonces no 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 tenía mucha relevancia y han perdido demasiado tiempo me parece pero bueno a ver tengo un par de preguntas si tienes una tomografía en la cual no se logra ver el apéndice ¿se descartaría al 100% una apéndice aguda? su respuesta doctor no no se descartaría primero tendríamos que hacer el score de acuerdo a la clínica tendríamos que verlo con el score de alborado y si está mayor o igual a cuál a ver María acabo de decirles que el tema de la clínica es otra cosa estamos hablando de netamente imágenes ¿ya? pues ustedes han podido presentar muchísimas más imágenes fotos que sean mucho más didácticos este tema de imágenes de eso se trataba por ahí algún video alguna cosa entonces la pregunta es puntual no me hables de lo de teoría ¿ya? entonces te digo si una tomografía tú ves que no hay signos de apendicitis puede que haya apendicitis o no definitivamente se descarta la apendicitis esa es la pregunta no doctor la tomografía no descarta la o sea una tomografía negativa para apendicitis no descarta el cuadro no descarta hay porcentajes muy bajísimos hace unos días nos ha tocado un paciente igual un paciente anciano ¿ya? que tenía solamente dolor en fósil de aquí izquierda y en la tomografía no se veía sin los de apendicitis veías apenas una pequeña colección nada pero hemos entrado a operar y una apendicitis complicada con peritonitis bueno otra pregunta ¿en qué porcentaje se ve coledocolitiasis por tomografía? su su respuesta ¿en qué porcentaje nada? doctor la la ¿tienes la respuesta? dile exactamente el porcentaje no pero es muy bajo porque la primera la tomografía no es imagen de elección para coledocolitiasis la verdad no es de elección para ningún hay un número hay un porcentaje de acuerdo a los cortes que hagas eso búsquenlo ya 75% no otra pregunta este cuando a un paciente le hacen una colestectomía subtotal ¿no es cierto? si le pides una tomografía de control ¿cuándo está indicado? o sea esto voy a que me entiendan pacientes que se operan por ejemplo de una vesícula normal y ellos dicen ya me voy a hacer una ecografía para ver cómo está es lo que el paciente piensa es lo que dice ya pero en este caso le han hecho una cirugía parcial de la vesícula y tú le podrías indicar una tomografía ¿sirve de algo o no sirve de nada? su respuesta no doctor lo que estaría indicado es una ecografía no una tomografía de control ¿por qué la tomografía no yo? a ver busca eso también ¿ya? y la última pregunta han hablado de que la tomografía en pancreatitis la piden a las 48 horas ¿está bien ese valor y por qué? sí doctor la primera imagen de elección en pancreatitis es ecografía y la tomografía se empieza se pide a partir de las 48 72 horas ¿otra bibliografía? quiere decir que a partir de las 24 no la ecografía no sirve para pancreatitis y la tomografía se pide al quinto día por eso busca esa bibliografía que ustedes han puesto no está bien no es al segundo día al segundo día no se ve casi nada de ningún tipo de cambio inflamatorio eso tienen que revisar hay varias cosas que tienen que corregir chicos bueno el último grupo por favor el último grupo chicos sus diapositivas ya empiezan ya empiezan bueno vamos a iniciar con el protocolo fast track en cirugía digestiva laparoscópica siguiente bueno como una introducción vamos a ver que un buen acto quirúrgico tiene como objetivo reducir el traumatismo sobre todo utilizando técnicas mínimamente invasivas como es el caso de la cirugía laparoscópica también tiene como objetivo mejorar el curso postoperatorio para tener menores complicaciones y menor estancia hospitalaria siguiente bueno como fundamento teórico sabemos que todo acto quirúrgico va a desencadenar o generar un desequilibrio fisiológico denominado estrés quirúrgico que va a amenazar lo que es la homeostasis física, mecánica, química y emocional de los pacientes para ello se van a generar diferentes respuestas una de ellas es la respuesta neuromoral con activación de lo que son la reactividad de refleja autonómica aumento del catabolismo entre otros también vamos a tener la respuesta inflamatoria se va por el aumento de citocinas activación de diferentes cascadas a su vez hay que tener en cuenta que la confluencia de estas respuestas inflamatoria o neuromoral va a desencadenar cambios a nivel cardiovascular respiratorio inmunológico metabólico desde el periodo preoperatorio a su vez se va a amplificar con diversos factores como son pacientes que tengan infecciones hipoglicemias hipotermias o que estén inmovilizados lo cual va a llevar a que se dé una reacción metabólica incrementando así lo que es el catabolismo la demanda orgánica y la disfunción orgánica siguiente bueno vamos a ver que van a existir diferentes factores que van a contribuir a esta agresión a ese estrés quirúrgico uno de ellos es el ayuno preparatorio se dice que un ayuno preparatorio más de 8 horas va a generar hipoglicemias lo cual va a activar lo que son cascadas catabólicas frente al estrés dentro de otros factores también tenemos la deshidratación por preparación mecánica del colon traumatismo quirúrgico el uso desmedido de drenajes y sondas la fluido terapia prolongada la dieta absoluta sobre todo en el caso que va a formar parte de la agresión post quirúrgica el uso de opiáceos también engamamiento prolongado o la inmovilización del paciente siguiente que es el protocolo fast track siguiente por favor es el protocolo de la cirugía con recuperación acelerada acuñada por Henry Kellett en el año de 1990 también conocida como ERAS que consiste en un conjunto de intervenciones médicas perioperatorias encaminadas a disminuir el estrés quirúrgico y mejorar la recuperación post operatoria siguiente por favor este protocolo hay que recargar que busca acelerar la recuperación del paciente es un trabajo en equipo multidisciplinario donde está el médico cirujano nutricionistas enfermeros anestesiólogos trabajadores sociales e incluso cualquier persona que pueda facilitar el bienestar del paciente ya que los personales de salud no están las 24 horas al lado de la cama del paciente en el caso del protocolo fast track clásicamente se describió en la cirugía colorectal y esta está siendo adoptada gradualmente por diversas especialidades quirúrgicas gradualmente en el caso del protocolo fast track a diferencia de la cirugía tradicional da un mejor resultado según los estudios como se verá más adelante y el alta y la triangulación temprana se logran gracias al protocolo fast track sin un aumento de complicaciones o reingresos después del alta siguiente por favor el protocolo fast track abarca tanto el preoperatorio intraoperatorio y postoperatorio como veremos siguiente por favor continuando con la exposición vamos a hablar sobre los beneficios de usar este protocolo sabemos que el protocolo de recuperación fast track gracias a su programa de atención multimodal ha demostrado mejorar significativamente la calidad de vida del paciente y los resultados en cuanto a las complicaciones postoperatorias siguiente por favor como primer punto tenemos la estancia hospitalaria el lujo de este protocolo disminuye lo que es la estancia hospitalaria de forma segura para el paciente diversos estudios han demostrado que por ejemplo en un 23% de pacientes en los cuales se han usado dicho protocolo fueron dados de alta en forma precoz sin complicaciones siguiente también tenemos lo que es el hilo postoperatorio que conocemos que es la respuesta al trauma de una cirugía abdominal quirúrgica en la cual va a producir al paciente distensión dolor abdominal y náuseas la duración de este hilo es el factor que más contribuye a alargar la hospitalización para el paciente entonces al usar este protocolo fast track se ha demostrado que el 97% de pacientes va a presentar tránsito para eliminar platos las primeras 48 horas y un 87% de pacientes tiene la primera de situación entre el día 2 y 3 siguiente otros beneficios que tiene el protocolo fast track va a ser que al reducir la estancia hospitalaria también va a reducir el riesgo de adquirir infecciones nofocomiales a su vez también disminuye costos para la administración hospitalaria siguiente en cuanto a las complicaciones otro beneficio del protocolo es que va a reducir la tasa de complicaciones postoperatorias de forma muy significativa las complicaciones si se observan complicaciones van a ser menores por ejemplo hipotensión náuseas vómitos y fiebre y van a ser transitorias en cuanto al control del dolor sabemos que se mide a través de lo que es la escala analógica visual se ha demostrado en resultados de varios metanálisis que la mayoría de pacientes tratados con este protocolo el índice de EVA va a ser entre 0 a 3 que se traduce en un considerado leve y va a permitir la deambulación precoz el menor estrés para el paciente la alimentación temprana y satisfacción tanto para el médico como para el paciente siguiente dentro de los cuidados preoperatorios debemos resaltar que lo más importante y lo primero a realizar va a ser la selección del paciente esto en sentido de evaluar la función orgánica del paciente y posterior a esta darle recomendaciones para optimizar las mismas esto nos va a ayudar para el control de las enfermedades puesto como ya sabemos que las afecciones comórbidas preoperatorias están en relación a complicaciones posoperatorias entonces si nosotros controlamos las enfermedades del paciente antes de la operación evitaremos complicaciones otro punto importante va a ser la evaluación del estado nutricional y la aptitud física puesto que ya se ha relacionado una nutrición deficiente y una tolerancia reducida al ejercicio con mayores complicaciones posoperatorias otro punto importante dentro de los cuidados preoperatorios va a ser la educación del paciente en el sentido de que todo el equipo multimodal multidisciplinario del protocolo fast track debe brindar al paciente la información suficiente en relación a todo lo que implica este protocolo por ejemplo explicar al paciente que va a tener una alta operatoria temprana explicar al paciente sobre el ingesto oral precoz sobre todo de líquidos y esto se traducirá en un paciente bien informado lo cual a su vez nos dará los beneficios de que este paciente requerirá menos analgesia tendrá menos ansiedad y por ende una mejor recuperación si hablamos en datos estadísticos específicos se refiere que aquel paciente educado tendrá menores complicaciones posoperatorias referente a aquel que no está educado en una diferencia de un 43.5% a un 32.5% respecto a la premedicación debemos resaltar que esta va a ayudar por ejemplo las benzodiazepinas servirán para aquellos pacientes que tengan una marcada ansiedad antes de la operación el acetaminofén y los inhibidores COX-2 selectivos han demostrado beneficios respecto a la reducción de lo que son los requisitos de agentes anestésicos de igual manera los beta bloqueadores y los alfagonistas resaltar también que los glucocorticoides servirán no solo para asnáuseas y vomitos posoperatorios sino también van a reducir la respuesta al estrés quirúrico esto sin aumentar las complicaciones siguiente por favor bien en cuanto a la preparación del colon según evidencia científica se llegó al consenso de que la preparación del intestino no es beneficiosa ya que aumenta el riesgo de fuga anastomótica prolonga el hilo posoperatorio puede causar deshidratación y alteración de líquidos y electrolitos especialmente en personas de edad avanzada junto con la presencia de más de licencias mayor tendencia a complicaciones infecciosas conllevando así a una mayor estancia hospitalaria en cuanto a la profilaxis antibiótica su uso contra microorganismos aerobios y anaerobios puede minimizar las complicaciones infecciosas es importante ver qué tipo de gérmenes estás cubriendo para cada intervención quirúrgica se sugiere la combinación de una cefalosporina como la septraxona con metronidazol media hora antes de la cirugía en cuanto a la profilaxis de la tromboembolia pulmonar esta debe iniciarse con una heparina de bajo peso molecular y ser continuada con un mínimo hasta la movilización completa del paciente para evitar una enfermedad tromboembólica también puede ser eficaz el uso de heparina no fraccionada subcutánea y sobre todo combinar el tratamiento farmacológico con el uso de medias compresivas siguiente por favor en cuanto al ayuno la cirugía mayor induce un estado catabólico que se caracteriza por desarrollar una resistencia a la insulina un estudio demostró que la administración de 200 gramos de glucosa vía intravenosa consigue eliminar esta resistencia insulina pero sin embargo es más sencilla su ingesta oral por lo que se estableció que la ingesta de agua y bebidas carbonatadas antes de medianoche y otra dos a tres horas antes de la intervención reducen la resistencia a la insulina la sed el hambre y la ansiedad y sobre todo no aumenta el riesgo de broncoaspiración ya que en dos horas es el tiempo que demora el vaciado gástrico siguiente por favor bien durante los cuidados operatorios lo importante es prevenir el estrés quirúrgico y así a su vez lo que son las complicaciones como por ejemplo los que son alteraciones entre endocrinometabólicas creo que traduce lo que es el dolor de mortalidad para ello se tiene que optimizar lo que es la fluidoterapia lo que tenemos que hacer es aquí que se tiene que evitar la sobrecarga de fluidos ya que esto va a reducir la oxigenación tisular y a su vez las complicaciones no va a haber cierre de heridas y importante también aquí es mantener lo que es el volumen circulatorio adecuado como un balance cero lo que nos indican los protocolos para la fluidoterapia se debe administrar únicamente lo que son mililitros el día de la intervención y no hasta 4 litros como lo hacía en lo tradicional y es más como les dije no disminuye lo que son complicaciones y lo que es la distancia hospitalaria cuando hablamos de la oxigenoterapia perioperatoria principalmente va a mejorar la función de los neutrófilos lo cual va a reducir la infección de herida quirúrgica esto principalmente en cirugía abdominal con profilosis antibiótica además se dice que estas van a disminuir lo que son las náuseas y los góminos posoperatorios y lo que nos indica también aquí es que tenemos que administrar un porcentaje más o menos de un CO2 al 50% siguiente por favor cuando hablamos de mantenimiento de la normotermia lo principal aquí es mantener al paciente 2 horas antes y 2 horas después de la cirugía tiene que ser normotérmicamente y esta generalmente va a reducir las infecciones complicaciones cardíacas de la transmisión y otros porque esta hipotermia va a reducir lo que es la coagulación cuando hablamos de técnicas mínimamente y pasivas principalmente es reducir lo que es la respuesta inflamatoria para ello se tienen que revisar incisiones transversas como también lo que es la cirugía laparoscópica y en la eliminación de sondas y drenajes la sonda vesical principalmente está indicada en el operatorio solo para controlar lo que es el débito urinario y esta sí o sí se tiene que retirar a lo que son las 24 horas la sonda nasodástrica en realidad no tiene ninguna utilidad en el operatorio ya que no disminuye lo que son náuseas vómitos ni lo que son las vicencias por lo que debe eliminarse antes de la inversión de la anestesia siguiente por favor también es muy importante en el periodo operatorio la prevención de náuseas y vómitos aquí vamos a hablar de prevención o de tratamiento una vez que se ha instaurado para esto mediante el uso de fármacos o anestésicos de acción rápida como puede ser el seboflorano y de opiáceos de acción corta tipo remifentanilo se ha visto que estos van a reducir las náuseas y vómitos en las primeras horas posquirúrgicas también es lo cabe mencionar que para evitar las náuseas y vómitos posoperatorios se puede hacer una profilaxis preoperatoria administrando otros fármacos como son por ejemplo los antagonistas de receptores de la serotonina tipo H3 hidroperidol incluso administrando glucoporticoides a dosis bajas con todo esto buscamos no prolongar la recuperación ni tampoco la estancia hospitalaria siguiente por favor en lo que es la analgesia intraoperatoria debe iniciarse con una anestesia regional con la colocación de un catéter epidural a la altura de los espacios T6 y T8 esto va a inhibir el reflejo simpático pero no va a producir deslizos motores o sensoriales y con esto va a permitir que el paciente tenga una deambulación temprano el paciente puede caminar a pesar de que tiene el catéter epidural puesto y a través de este tiene una infusión continua de analgésicos que le disminuye su dolor además se ha visto que también va a cortar el hilo posoperatorio también reduce lo que es la retención urinaria y evita el sondaje prolongado también mejora la función pulmonar porque el paciente tiene menos dolor y esto va a permitir que tenga una una respiración completa una expansión completa llenada de aire de los pulmones y bueno que estén bien ventilados y esto también va a reducir las complicaciones pulmonares posoperatorias tipo la telestasia incluso neumonías que van a verse disminuidas de forma significativa además que reduce la estancia hospitalaria en estos tenemos los de agentes de acción corta tipo el propofol que se usan en lugares de los opioides intravenosos o el acetaminofeno o inhibidores de la co2 siguiente por favor bueno con respecto al periodo posoperatorio vamos a ver que el uso rutinario de la sonda anasogástrica se ha relacionado con el número mayor de episodios de fiebre e infecciones respiratorias pero un 8 a 13% de los pacientes hacen la necesidad de colocar esta sonda ya sea por lo que es la persistencia de vómitos y cierto grado de dilatación gástrica otro beneficio vamos a ver que este acelera lo que es la recuperación del peristaltismo disminuye lo que es la distensión gástrica facilita lo que es la respiración y disminuye el riesgo de bronco aspirado también disminuye lo que es la sensación de náuseas y vómitos y protege también lo que es la anastomosis y previene la fuga y bueno lo más importante que mejora el confort del paciente siguiente diapositiva en cuanto a la incentivación respiratoria vamos a ver que el ejercicio de respiración profunda y la espirometría incentivada junto con los ejercicios dirigidos a potenciar lo que es la fuerza de los músculos inspiratorios van a ser muy importantes en el periodo preoperatorio ya que esto nos va a conllevar a lo que es la disminución de las complicaciones respiratorias en el paciente tras la cirugía con respecto a lo que es el control del dolor vamos a ver que la combinación de la anestesia epidural alta y el uso de los analgésicos orales van a ser muy importantes en eso ya que este se ha observado que la analgesia óptima se logra mediante lo que es la anestesia epidural continua o con o sin opioides hasta dos o tres días después de la operación esto no va a ser la ventaja va a tener que el paciente va a hacer la deambulación temprana la reducción del hilo posoperatorio el descenso de lo que es la incidencia de la hipotensión disminuir lo que es la presión capilar pulmonar y mejora lo que es la función posoperatoria siguiente por favor bueno dentro del otro pilar del posoperatorio del fast track está la profilaxis de náuseas y vómito debido que posteriormente a la operación los pacientes tienen una incidencia de un 10 a un 20% y esto va a generar malestar y ansiedad en el paciente además de que va a generar mayor aspiración cuando se produzca el vómito retrasa la tolerancia oral que es otro de los pilares del posquirúrgico del fast track por lo tanto se debe de usar menos opioides porque estos tienen como objetos colaterales causar náuseas y vómitos y por lo tanto también se tiene que preferir anestésicos de corta duración o ansiolíticos que incluso se ven desde la parte intraoperatoria los procedimientos mínimos invasivos en cuanto a la cirugía como por ejemplo la laparoscopía también ayuda porque reduce la respuesta del estrés quirúrgico y evita grandes incisiones dolorosas y eso hace que el paciente sienta menos dolor y si el paciente sintiera más dolor también genera mucho más náuseas por lo tanto al paciente se le puede dar profilaxis que incluso va desde la parte operatoria y que se mantiene hasta el postoperatorio que es la profilaxis de corticoides a bajas dosis o antieméticos como antagonistas de los receptores de serotonina y se puede dar dependiendo de lo que es el riesgo sea bajo o alto otros también consideran intermedio considerando riesgo a pacientes mujeres o antecedentes de náuseas en operaciones anteriores o el uso de opioides la alimentación precoz y la reanudación de ingesta oral es importante porque esto evita el alivio operatorio y disminuye el tiempo de recuperación de la funcionabilidad orgánica y que todos los artículos recomiendan en realidad una alimentación oral temprana porque es bastante segura incluso dentro de las operaciones sea pancreática o por la paroscopía por cirugía gastrointestinal o colorectal todas indican que la alimentación oral temprana es lo mejor el tiempo es lo que va a variar de acuerdo a cada procedimiento y de acuerdo a la tolerancia del paciente pero con 6 a 8 horas posterior a la cirugía está bien siguiente por favor 5 minutos chicos bueno la movilización precoz es otra cosa muy importante debido a que se dice que una mayor actividad a mayor cantidad de horas durante la primera semana después de la operación es lo más óptimo aunque se recomienda como mínimo por lo menos hacer 2 horas de movilización 2 horas en el primer día proceder a la operación y 6 horas después hasta llegar a la alta hospitalaria esto va a mejorar la función pulmonar va a haber una menor reducción de la masa muscular hay una menor resistencia insulínica hay mayor oxigenación celular por ejemplo o sea todo en beneficio del paciente y porque es bueno mencionar todo lo anterior porque la alimentación oral completa que el paciente pueda comer adecuadamente genere deposiciones y tenga la capacidad de deambulación va a generar criterio del fast track para el alta hospitalaria y el paciente salga siguiente siguiente por favor bueno continuando con el artículo el cual lleva como título resultados de la implantación de un protocolo fast track en una unidad de cirugía colorectal siguiente por favor bueno este estudio tiene como objetivo comprobar la seguridad de aplicación de un protocolo de fast track en la unidad de cirugía colorectal para pacientes sometidos a cirugía y evaluar las diferencias de morbilidad y estancia hospitalaria con respecto al grupo con drugs es un estudio de corte prospectivo con control en lo concurrente en el cual se incluyó a 108 pacientes sometidos a una recepción electiva de cáncer colorectal entre el 2008 y 2009 de los cuales se incluyó a pacientes con unas a 4 que presentaban la enfermedad de diabetes insulina dependiente y una cirugía de urgencia en la tabla 1 bueno respecto al protocolo aplicado en el preoperatorio primero es la información oral y escrita en consulta la corrección de las comorbilidades de suplementos nutricionales y la no preparación anterior grado de colon salvo cáncer de recto o colonoscopía intraoperatoria y la profilaxis antibiótica y antitrombótica el protocolo aplicado intraoperatorio bueno sea la cirugía mínimamente invasiva la restricción de esterioterapia la hiperoxigenación la profilaxis de narcotipómitos postoperatorios y la no utilización de zonas en el protocolo aplicado en el postoperatorio se da la dieta oral y la triambulación precoz la suspensión de esterioterapia intravenosa y la retirada precoz de zonas y catéteres siguiente bueno en el cuadro comparativo bueno se da en los dos grupos el grupo fast track y el grupo control en el grupo fast track bueno primeramente se informó al paciente en consulta la intervención quirúrgica un día previo se realizó la profilaxis antitrombótica con heparina de bajo peso molecular se le dio una dieta líquida y tres suplementos nutricionales hasta seis horas antes de la cirugía y antes de la inducción anestésica se administró la profilaxis antibiótica se dio la restricción de fluidos intraoperatorios con ringer lactato y oxígeno altas concentraciones y también se dio profilaxis de náuseas y vómitos postoperatorios con onda central y también la cirugía fue el abordaje laparoscópico y la analgesia fue contra amador y el día siguiente de la tolerancia oral se dio la retirada de la zona vesical y la administración de la sangre en el grupo control bueno se dio la información rutinaria de la cirugía colorestal la profilaxis antitrombótica con heparina de bajo peso molecular y la profilaxis antibiótica se dio una dieta líquida desde dos días antes de la cirugía la preparación anterior grada de colo fue con poli glicol y enemas se dio una fluido terapia intraoperatoria con ringer lactato y la cirugía que se llevó a cabo preferentemente fue la parotomía medio la analgesia postoperatoria fue con metamizol no se retiró el fondo vesical y no se utilizaron las clases respecto a los siguientes bueno respecto a los resultados bueno la tabla 2 bueno sea que las características demográficas y ríos anestésicos fueron similares a un amotropo la intervención realizada con mayor frecuencia fue con la estomía derecha y sin la estomía siguientes y se observaron complicaciones en 77 pacientes del grupo control frente solo a 30 pacientes del grupo fast track siguiente y el cumplimiento de los sistemas incluidos en protocolos fast track fue elevado con un 84% siguiente ahora veremos la discusión del artículo los resultados que ya hemos observado reflejan que podría aplicarse un protocolo fast track con mucha seguridad en la práctica clínica diaria frente a pacientes sometidos a cirugía colorectal electiva y esto por qué porque el uso de este protocolo no aumenta la morbi-mortalidad y tampoco el número de reingresos también se obtuvo una menor frecuencia de complicaciones y una disminución significativa de la estancia hospitalaria con respecto a la disminución de la morbilidad este constituye uno de los aspectos más interesantes de la aplicación de este protocolo y en caso de ese estudio esta disminución fue independiente del proceso grado de ASA o vía de abordaje lo que confirmaría los beneficios de este protocolo que son preservar la función de los distintos órganos y la composición corporal incluso en aquellos pacientes con alta morbilidad un punto importante en la valoración de este protocolo y que remarca también la seguridad de su aplicación es la frecuencia de ingresos que se mantuvo por debajo del 2% y fue menor aunque sin diferencia significativa comparado con el grupo control otro punto clave del protocolo es el uso de cirugía mínimamente invasiva por la menor agresión quirúrgica y menor manipulación intestinal y que la disminución significativa de la morbilidad y de la estancia hospitalaria que se obtuvo es independiente de la vía de abordaje utilizada también se objetivó una disminución significativa de la estancia hospitalaria en el grupo fast track pero con un retraso de al menos 2 días de la fecha real de alta médica esto se da por diferentes causas principalmente la falta de organización en cumplimiento de protocolo médicos residentes que cambian sus rotaciones o la dispersión de pacientes en los distintos servicios del hospital etcétera pero esos resultados son muchos se pueden optimizar y también se pueden mejorar y como punto final el grado de cumplimiento del protocolo que ha sido señalado como determinante o decisivo en la obtención de buenos resultados es decir a mayor cumplimiento existe un mayor beneficio en conclusión podemos señalar que la aplicación de un protocolo fast track reduce la estancia hospitalaria y las complicaciones en este caso en este estudio comparativo no el autorizado sobre pacientes sometidos a cirugía colorectal electiva asimismo es importante considerar la importancia que tiene el compromiso y también la colaboración del personal de salud para poder aplicar este protocolo y también poder llegar a los objetivos que este propone eso es todo gracias ok a ver bueno chicos la idea era de que más se puedan enfocar al tema de la paroscopía no lo han hecho de manera más general me parece bueno hay un par de preguntas a ver este protocolo fast track podría servir en pacientes geriátricos postrados abandonados o no serviría su respuesta ¿tienen la respuesta chicos o no? doctor en este caso si se demuestran beneficios el protocolo fast track en pacientes geriátricos también pacientes geriátricos mira es difícil o sea pacientes por eso digo pacientes geriátricos anciano postrado y demás es muy difícil de hacer eso la geriatría es otro tipo de especialidad y hacer este tipo de protocolos con estos pacientes no dan resultados correctos o sea sacar rápidamente al paciente moverlo que salga de alta casi imposible yo diría en nuestra realidad bueno otra pregunta entonces ¿cuáles serían las contraindicaciones ya para realizar un un fast track laparoscópico? ¿cuáles serían todas las contraindicaciones en general de a ver lo que ustedes han revisado? ya doctor en general se refiere que las contraindicaciones principales absolutas para este procedimiento van a ser las coagulopatías no controladas o no corregidas inclusive también procesos fisiopatológicos que van a que no van a tolerar el neumoperitoneo algunas también contraindicaciones relativas son pues la cirugía abdominal previa la hipertensión portal la obesidad embarazo y también lo que es la oclusión intestinal ya y este protocolo fast track serviría en cirugía mayor ambulatoria o no su respuesta chicos ya bueno y la última pregunta ¿qué es el Ondancentrón y con qué medicamentos tiene sinergia para el protocolo fast track? su respuesta doctor el Ondancentrón es un antagonista respecto a la serotonina que es utilizado principalmente como antiemético ya pero con qué medicamentos tiene sinergia sirve para el fast track con qué medicamentos tienes que usar solo sirve como se usa en la exposición doctor se relató que el Ondancentrón se puede prescribir también con con dexametason o con algún glucocorticoide doctor porque se ha visto alguna una asociación que que los glucocorticoides ha añadido al Ondancentrón sirven para para reducir las náuseas y vómitos posoperatorios y esta sería su principal función ya claro agregando con otros procinéticos hay protocolos rápidos de manejo de náuseas que usas tres usas las correcciones ya he visto las correcciones que les hemos hecho cada uno y bueno este hasta acá es la la primera unidad ¿no es cierto? como hemos quedado entonces y Y...